bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal muy buenos días tengan todos tengan todas muy puntuales siendo las nueve y un minuto de la mañana los saludamos muy especialmente en un contenido más en un espacio más de ese programa tan interesante que la universidad del norte ha conformado para seguir honrando las letras y para seguir aprendiendo de ellas el poder de la lectura el día de hoy tenemos un espacio muy particular pero de muchísimo aprendizaje porque estaremos analizando la obra del maestro mario vargas yosa el llamado de la tribu a través de distintos docentes distintos investigadores unos de la universidad del norte otros de la universidad de los andes pero que enriquecerá muchísimo más el diálogo que hemos tenido en torno a esta obra nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada que irá hasta las 11 y 50 de la mañana pero que estará muy nutrida con reflexiones con mucho diálogo con mucha conversación y bueno con mucha participación esperamos por parte de ustedes así que a todas las personas que se unen aquí a nuestro canal de youtube y también en nuestras redes sociales un saludo muy especial vamos con un vídeo con un vídeo que hemos preparado para contarles un poco mejor qué es el poder de la lectura en el segundo semestre de 2018 iniciamos un programa que nos convidó a gozar de las letras y compartir nuestras opiniones y análisis sobre libros y obras con gran significado social el poder de la lectura una iniciativa de nuestro rector para incentivar la lectura nos ha llevado a conocer nuevos autores descubrir estilos conocer la historia reconocer a nuestros escritores y promover el diálogo abierto y participativo en torno a obras nacionales e internacionales de gran este semestre llegamos a la sexta edición del programa con una obra que nos brindará muchos espacios de debate y construcción conjunta la llamada de la tribu del nobel mario vargas yosa adquiérela en kilómetro cinco o préstala en nuestra biblioteca carl c parrish jr este semestre participa y disfruta del goce inmenso de la lectura bueno ahí estaba toda la información sobre el nuevo libro esta obra del nobel mario vargas yosa el llamado de la tribu que también está en kilómetro cinco y la pueden adquirir y en nuestra biblioteca carl c parrish jr bien quiero saludar entonces al rector de nuestra universidad el doctor adolfo meisel roca quien tiene unas palabras para compartir con nosotros y que además ha sido el líder el líder de el poder de la lectura doctor adolfo lo saludo con los buenos días y con y con una reflexión y ahí le doy paso una reflexión que me gustaba mucho que hacía el nobel mario vargas yosa ayer porque es importante mencionar también que lo tuvimos ayer virtualmente conversando en un espacio similar a este con el historiador caribe eduardo posada carbó y el maestro el nobel hablaba de algo muy particular y es que decía que las letras las letras son el patrimonio de los estudiantes y que a veces algunas universidades de pronto no incentivaba mucho el tema pero que le parecía muy particular y muy beneficioso el tema puntualmente del poder de la lectura porque comprender a través de las letras la pluralidad del pensamiento justamente iba a enriquecer a los estudiantes en la pluralidad de criterios y así mismo cada uno entonces en medio de esa diversidad de criterios podía escoger el propio tal como el mismo nobel lo hizo y lo expresa a través de esta obra con esta reflexión le doy paso buenos días rector buenos días lucía muchas gracias saludos a todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana continuamos con la programación que tenemos para el poder de la lectura de este semestre con el libro el llamado a la tribu y ahora vamos en la mañana de hoy a hablar de cuatro doctores muy importantes ames me jose de hacer pide con hayek y carl popper en y que cuyas presentaciones van a estar a cargo de la profesora jimena hurtado el profesor pedro pablo serna andrés álvarez y el profesor guillermo serrano ellos cada uno pues hablarán por veinticinco minutos y habrá cinco minutos por cada uno de preguntas por cada una de sus presentaciones entonces sin más preámbulos pues quiero darle la bienvenida a la profesora jimena hurtado profesora de la universidad de los andes gran conocedora de estudiosa del pensamiento político y agradecerle por supuesto a ella y a todos los que nos van a acompañar en la mañana de hoy por estar aquí presente en el poder de la lectura entonces jimena muy buenos días bienvenida buenos días muchísimas gracias por esta invitación realmente saludo esta iniciativa que ya lleva algún tiempo en la universidad del norte efectivamente el poder de la lectura y de la palabra y sobre todo de conversar alrededor de lecturas interesantes provocadoras y que nos llevan a también a explorar otros autores y otras lecturas me parece muy poderoso muchas gracias de nuevo yo entonces voy a empezar a hablar un poco sobre que es el primer capítulo de este libro que nos convoca de mario vargas llosa la llamada de la tribu entonces con esto quisiera compartir con ustedes una presentación porque así creo que puede ser mejor ver imágenes a veces nos ayuda y entonces lo que ustedes ven ahí son efectivamente smith y vargas llosa lo interesante de esta imagen que tenemos acá es es una imagen que salió en una columna para ilustrar una columna en el país de vargas llosa sobre smith que salió en 2017 y una de las cosas que nos dice vargas llosa que le llama particularmente la atención y si ustedes se fijan está ahí en la presentación en la caricatura es que a smith era particularmente distraído y así empieza su relato sobre smith esto es interesante porque a pesar de ser distraído y eso es un poco como la imagen que nos llega de smith de lo muy poco que sabemos sobre su vida lo que sí sabemos es que era un muy fino observador del comportamiento humano y eso es básicamente lo que hace la riqueza de su pensamiento la riqueza de su obra y en ese sentido es que lo explora efectivamente vargas llosa vargas llosa cuando nos dice circula aún la idea errónea de que a smith fue sobre todo un economista algo que lo hubiera dejado estupefacto siempre se consideró un moralista y un filósofo entonces esto es muy poderoso porque efectivamente lo que vargas llosa nos está invitando a hacer es a descubrir un autor más más allá de la imagen más allá de la idea general que nos han dado de él que es a smith como el padre de la economía sin duda podemos pensar en él como el padre de la economía pero sobre todas las cosas a smith es un pensador rico poderoso en tanto observador nuevamente de el comportamiento humano por eso el título de mi presentación era sobre los principios de la mente humana hasta las instituciones de eso se trata el proyecto de investigación el proyecto de adam smith de entender lo que él llama los principios de la mente humana también se las llama tendencias naturales que explican por qué los seres humanos nos comportamos como lo hacemos y cómo ese comportamiento nos lleva a tener una sociedad que se mantiene en el tiempo una sociedad que se mantiene en el tiempo más allá de incluso los avatares de tendencias que no todas son prosociales de intentos y de intervenciones que pueden parecer contrarias a la supervivencia de una comunidad porque para smith la sociedad va más allá de sencillamente un grupo de gente que se une para producir más y mejor y tiene que ver con una comunidad de valores de eso es de lo que nos está hablando cómo se conforman esas comunidades de valores y por eso es que lo que yo quisiera hacer para entrar en este diálogo con el smith que nos presenta vargas llosa y para poder enriquecer esta imagen como nos lo invita a hacer vargas llosa sobre a smith es presentar a smith como un verdadero amigo de la sociedad comercial generalmente presentan también como lo dice vargas llosa a smith como el gran defensor de la economía de mercado del capitalismo del libre mercado y como nos lo recordaba ayer en su charla con eduardo posada realmente smith es un poco más complejo que eso y eso me parece que es muy poderoso hoy en día y por eso precisamente es que estoy utilizando estoy tomando prestado este término de verdadero amigo de otro estudioso de adam smith y verdadero amigo se entiende como aquel que tiene cariño admiración por algo por alguien pero que es capaz de decirle cuáles son sus defectos cuáles son sus problemas cuáles son las amenazas que pueden estar pesando sobre esta forma de organización social entonces sin dudas me considera que la sociedad comercial que es el término de la época la economía de mercado es la mejor forma de organización social para hacer el mayor y mejor aprovechamiento de los recursos y para garantizar el mayor bienestar para la mayoría de la población que era una de sus grandes preocupaciones pero eso no significa que no haya que cuidarla eso no significa que no haya que regular eso no significa que sencillamente las cosas van a funcionar instantáneamente sin ningún tipo de cuidado y de responsabilidad cívica y de responsabilidad ciudadana entonces yo quisiera llamar a eso como un poco lo hace vargas llosa una actitud liberal entonces no estoy utilizando el término liberalismo o liberal para hablar de smith sencillamente porque pues es un poco anacrónico para la época smith probablemente no se habría reconocido en el término pero sí sí reivindica esta forma de actitud liberal que podemos asociar con la tolerancia pero la tolerancia no es la indiferencia la tolerancia es la capacidad de hablar con el otro que es diferente a nosotros pero que al mismo tiempo puede ser difícil puede ser exigente puede ser demandante puede ser contrario a nuestras posiciones a nuestras visiones y a nuestras creencias la tolerancia es la base de la construcción a partir de la diferencia y eso es algo que smith va a reivindicar todo el tiempo al mismo tiempo nos habla de la duda de la duda que tiene como decía vargas llosa todo liberal sobre preguntarse a sí mismo sobre cuestionarse sobre si esto sí es lo que deberíamos estar haciendo cuáles son las posibilidades de mejora o de cambio si esas posibilidades son realmente opciones y si son las opciones que deberíamos seguir esas dos actitudes combinadas la tolerancia y la duda esas dos prácticas cívicas y ciudadanas llevan entonces a que podamos construir en la cotidianidad que es otra cosa que subraya vargas llosa desde la cotidianidad esta identificación y reconocimiento que nos permite hacer comunidad no es que la comunidad sea una comunidad pacífica siempre es una forma de resolución y de contención de conflictos que lo que hace es evitar la dispersión completa o la exclusión de algunos de los miembros por indiferencia por invisibilidad entonces eso creo que es un punto muy importante muy contemporáneo y de actualidad sobre lo que nos enseña a smith y lo que efectivamente trae vargas llosa en su observación sobre smith en ese sentido recordemos cuál es el proyecto de smith smith lo que está haciendo es una ciencia del legislador y por eso también era muy poderosa la cita que puse al principio de smith no se piensa a sí mismo como un economista en la ciencia legislador entonces es esta forma de observar esta forma de a partir de la evidencia y de esta observación que él hace poder construir principios que guíen a aquellos que tienen que la responsabilidad en la cual participamos todos pero que específicamente va a recaer más sobre algunos de mantener en orden el orden social entonces en ese sentido esas dos palabras que también aparecían en la cita de vargas llosa de siempre se consideró un moralista y un filósofo en realidad en esa época lo que eso significa es un científico social lo que smith está haciendo es construyendo una ciencia que permita guiarnos y construir entonces este sistema de jurisprudencia queda incompleto entonces tenemos unas partes de ese sistema tenemos unos esbozos de cómo sería la organización política sabemos cómo es la organización social sabemos cómo es la organización económica que smith está planteando no tenemos tan claro cómo es esa organización política o del estado pero efectivamente si tenemos unos esbozos cuando smith nos ama nos habla del sistema de libertad natural y ese sistema de libertad natural se construye efectivamente como les había contado a partir del comportamiento individual y de ahí pasamos hacia las instituciones entonces fíjense que la base de esta construcción es precisamente estos principios de la mente humana la observación del comportamiento que nos va a permitir entender cómo funcionamos en la cotidianidad cómo funcionamos los unos con los otros cómo hacemos interacciones sociales como como lo describe vargas llosa las relaciones sociales se van formando para generar instituciones que permitan mantener el orden esos principios entonces de mente humana tienen que ver con interconexión somos ante todas las cosas seres sociales y esto es lo que vargas llosa nos dice sobre la teoría de los sentimientos morales que es el primer gran libro que publica a nos meten 1759 que revisa varias veces a lo largo de su vida que es un éxito total en su tiempo que efectivamente fue leído y traducido a muchos idiomas y la manera en que lo describe vargas llosa es muy poderosa precisamente porque nos está diciendo esto se trata de un estudio sobre las relaciones humanas y la manera como ellas permiten que la sociedad funciona y se concentra en los ciudadanos comunes y corrientes entonces piense que hoy en día cuando tenemos esa noción de moralista o de moral lo que tenemos es lo que no se evoca es el deber ser cuando en realidad me nos está hablando de las cosas como son como él las observa cómo funciona entonces y él puede deducir a partir de esa observación esos principios que nos llevan a ser humanos nos dice smith y aquí viene uno de mis de como el meollo de mi desacuerdo con vargas llosa y esta es la primera frase de las primeras frases de ese libro nos dice por más egoísta que se pueda suponer al hombre existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos resulten necesaria aunque no derive de ella más que el placer de contemplar yo creo que esto es muy poderoso porque precisamente nos indica que smith está pensando en seres sociables en seres que vivimos siempre los unos con los otros smith es muy claro en decir no tiene sentido pensar a un individuo fuera de la sociedad es decir la humanidad se construye dentro de los grupos sociales eso finalmente lo que está haciendo smith en esta cita es oponiéndose a lo que se conocía en ese momento como la hipótesis egoísta de hobs y de mandeville diciendo los seres humanos mire por mucho que usted crea que son así en realidad tienen cosas más poderosas que lo llevan a comportarse de otra forma y que eso es en realidad lo que explica el funcionamiento de la sociedad el poder de comunicarnos y ese creo que es el principal mensaje más poderoso mensaje de smith hoy en día la capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos esa capacidad de comunicación lo podemos ver fíjense desde la cita creo que más famosa de smith que viene de la riqueza de las naciones que es la cita del carnicero el cervecero y el panadero esta es una cita que todos conocemos y que generalmente decimos es que esto es lo que indica que a smith tenía en la cabeza estos seres que son egoístas y que solamente piensan en sí mismos pero fíjense que como nos ha mostrado ya la economía comportamental esto no es un comportamiento que se podría mantener y que podría pervivir ni siquiera en el mercado si no nos dirigimos a otros no podemos hacer intercambios si no nos comunicamos con los demás no podemos construir una sociedad el egoísmo no es un comportamiento que se pueda mantener en el tiempo entonces esto el egoísmo es el motor del crecimiento es una imprecisión smith en realidad la única usa muy poco ese término en la riqueza de las naciones menos en la teoría de los sentimientos morales lo usa realmente poco en las otras obras que conocemos de él que no fueron supervisadas por él en su edición pero lo que sí usa todo el tiempo es la noción de interés propio y lo que sí sabemos es que interés propio es algo que es muchísimo más amplio porque está en mi interés que a los demás les vaya bien eso era la primera cita que les había mostrado de smith de la teoría de los sentimientos morales está en nuestro en nuestro interés propio así solamente sea por el placer de contemplarla la felicidad de los demás lo que hice con esta cita como les digo una de las citas más famosas que hay en economía es subrayar pedazos en los que nos fijamos menos fíjense que en esos pedazos en los que nos fijamos menos que está el pedazo por ejemplo el hombre en cambio está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes es en cambio es con respecto a los demás animales smith dice cuando los demás animales llegan a la adultez a la plenitud de sus capacidades generalmente son seres independientes pueden subsistir en solitario este no es el caso de los seres humanos por eso los seres humanos necesitan cooperar necesitan coordinar necesitan comunicarse es más probable que consiga esa ayuda nos dice smith si puede dirigir en su favor el interés propio de los demás entonces es decirles mírenme y a esa manera en que ustedes me miran a mí yo los puedo mirar a ustedes y entrar en esta capacidad de comunicación para que efectivamente logremos esa coordinación social este es el pedazo que todos nos conocemos no es la benevolencia del carnicero el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena sino el cuidado que ellos ponen en su propio beneficio pero fíjense lo que dice después no nos dirigimos a su humanidad entonces las cosas que estoy subrayando tiene que ver con estos puntos que aparece al lado derecho de la diapositiva uno somos seres sociales y sólo podemos entendernos como humanos al interior de una comunidad dos tenemos esta capacidad de comunicación en dos sentidos en un lenguaje articulado pero otra a través también de la comunicación afectiva que es el proceso de la simpatía que es donde aparece el espectador imparcial del cual también nos salva nos habla vargas llosa y tenemos varios principios estos principios que hacen que podamos vivir en comunidad esos principios son uno que hasta ahora estamos empezando a explorar en smith que es el gusto estético y eso es una particularidad de los seres humanos nos gusta la variedad nos gusta la simetría nos gusta poder escoger entre diferentes cosas y dice smith ese gusto estético nos lo cuenta en las lecturas de jurisprudencia ese gusto estético está detrás de buena parte de los avances en las ciencias y las artes y en el intercambio incluyendo la ciencia del comercio para la ciencia del comercio es indispensable que logremos persuadirnos convencernos es lo mismo que aparece en la cita a la izquierda eso es lo que nos va a permitir vernos también los unos a los otros y saber cómo dirigirnos los unos a los otros eso nos permitirá construir reglas de comportamiento nos permitirá construir un orden social que incluye un orden jurídico que no permitirá que el mercado funcione y por lo tanto que cada uno de nosotros pueda mejorar nuestra propia condición entonces fíjense que lo que estamos haciendo acá es viendo smith que nos presenta un individuo mucho más integrado mucho más sociable mucho más abierto y en comunicación con los demás que lo que generalmente tenemos en la mente y es un poco también una cosa más amplia que la que vargas llosas nos está nos está presentando en su lectura de adam smith de esos procesos de comunicación específicamente el proceso de la simpatía que nos explica smith en la teoría de los sentimientos morales es de donde les estoy contando smith construye esta noción de común humanidad entonces fíjense que hay un mensaje muy poderoso de igualdad los seres humanos todos los seres humanos tienen tenemos esta capacidad de comunicación afectiva de ponernos en el lugar del otro y de imaginarnos nosotros qué reacciones qué comportamientos tendríamos en su lugar y a partir de este proceso de mirarnos los unos a los otros es que podemos sacar reglas generales de comportamiento estas reglas generales de comportamiento son básicamente cuáles son las expectativas razonables de comportamiento que podemos tener sobre los demás y que los demás pueden tener sobre nosotros eso significa que no solamente hay este lenguaje articulado sino hay esta capacidad de comunicarnos nuevamente sencillamente viéndonos pero es indispensable y voy a volver a esto que nos veamos y de esa manera efectivamente aparece lo que smith llama como los pilares de la sociedad uno que la embellece que es la benevolencia que es tratarnos bien y amablemente los unos a los otros ayudarnos de ser posible pero ese embellece ese no es el pilar para smith fundamental de la sociedad el pilar fundamental de la sociedad es la justicia y la justicia y la justicia tiene que ver con evitar que nos hagamos daño los unos a los otros todo esto para redondear esta idea de no somos seres egoístas ese es un mensaje de que deja de lado precisamente la complejidad y la riqueza que nos presenta smith y que hoy en día lo hace cada vez más actual para poder entender los procesos de conformación y de comunicación y de construcción de comunidades somos seres en el mundo con otros yo creo que ese es un mensaje muy poderoso pero eso no significa y aquí viene el pedazo de somos igual necesarios para la regulación eso no significa que la sociedad comercial sea una sociedad que funcione perfectamente y ahí es donde viene el pedazo de smith es un verdadero amigo de la sociedad comercial porque nos dice que todo esto funciona bastante bien pero necesitamos regulación necesitamos esa regulación que ya implica la existencia de un tercero específicamente de un estado entonces piense que de nuevo es la idea que también nos decía bardas de os ayer esto no es un mercado libre que funciona cada uno haciendo lo que se le da la gana y solamente pensando en sí mismo no se requiere un una organización un entorno un marco institucional que permita que esto funcione si hay un estado en este pensamiento en esta actitud liberal precisamente porque solos a veces no funciona y esta imagen que tienen ahí de los leones es porque me tiene una cita tiene una frase muy poderosa en la teoría de los sentimientos morales donde dice miren los seres humanos sentimos tan poco por aquel que sencillamente es nuestro semejante por aquel con quien tenemos muy poca conexión directa que efectivamente si entramos a un grupo de seres humanos con los cuales no tenemos conexión es casi como si entráramos en una manada de leones sin protección alguna porque ahí sí hay una cosa que puede hacer que nos invisibilicemos y esa cosa me la llama la asimetría de la simpatía yo les dije que iba a volver a este pedazo de la visibilidad entonces fíjense que es muy importante para esta comunicación tanto para el lenguaje articulado como para la comunicación afectiva es fundamental que nos veamos los unos a los otros pero la visibilidad depende de la distancia y la distancia puede ser física o puede ser psicológica si estamos muy lejos en términos de distancia física geográfica pero también si estamos muy lejos en términos de quienes consideramos otros como nosotros entonces no los vamos a ver no nos vamos a ver hay un proceso de invisibilización smith es muy crudo diciendo tenemos esta tendencia también es una tendencia a evitar ver la miseria y la miseria es la profunda tristeza la miseria es la pobreza tenemos esta tendencia no querer ver porque no nos podemos no queremos ponernos en el lugar de esos miserables y eso significa que esos miserables o esos que son radicalmente diferentes a nosotros con los cuales no nos podemos comunicar porque no los vemos tendemos a invisibilizar los y si los invisibilizamos entonces es casi como negarles su humanidad ustedes no hacen parte de nuestros grupos no hacen parte de nuestra comunidad hoy en día eso es muy muy poderoso fíjense que es un poco lo que es la podemos tomarlo como la advertencia de smith a estas formas en las cuales las redes sociales por ejemplo solamente nos mandan información y solamente nos mandan mensajes de gente que parece pensar como nosotros y todo lo que queda por fuera es no es gente esto nos explica a los procesos de inclusión y de exclusión sociales pero también en el mercado y smith y eso también lo pone vargas llosa en su capítulo también nos dice hay una peligro por ejemplo en el mercado laboral porque aquellos que trabajan en la misma cosa aquellos que son los empleadores y son menos entran en colusión y esa colusión es contrario a un mercado funcionando correctamente y la última advertencia que quería traer a colación sobre esto de ser un verdadero amigo es precisamente el punto de smith sobre el efecto de aislamiento de la división del trabajo entonces todos sabemos que smith enfatiza la división del trabajo como la posibilidad de aumentar la productividad de producir más mejor más barato también nos dice eso es lo que va en relación directa con la extensión del mercado podemos ampliar el mercado si hay mayor especialización pero de pronto han visto la película de chaplin tiempos modernos acuérdense lo que le pasa en las primeras escenas cuando está trabajando en una línea de fabricación sencillamente se desconecta ve todo como una máquina y un poco lo que smith nos está advirtiendo es eso el aislamiento que genera el aislamiento que genera estar concentrado siempre en la misma tarea estar concentrado siempre en la misma tarea hace que perdamos esa noción que nos dijo smith desde la cita de la riqueza a las naciones de dependemos los unos por de los otros perdemos esa noción de interconexión y de nuevo eso atenta contra la estabilidad social puede llevar a formas de desintegración del tejido social ahí entran esas son precisamente las funciones del estado que tiene que ver con regular y administrar justicia evitar y reparar el daño tiene que ver también con la beneficencia y esa beneficencia incluso smith lo apunta hacia ello habla por ejemplo de redistribución y de impuestos progresivos y finalmente como nos lo recuerda vargas llosa en su capítulo tiene que ver con educación pública la educación cívica es una responsabilidad de todos y en esa educación cívica tiene que estar el aprender a leer a escribir matemáticas aritmética básica pero tiene que ver con aprender este pedazo de la responsabilidad ciudadana y de cómo hacemos parte de una comunidad que va más allá de nuestro entorno inmediato y va más allá de aquellos que son visibles para nosotros esto es para terminar entonces esa como pista que nos da smith sobre finalmente cuál es su esquema cuál es su idea de este sistema de jurisprudencia que asociamos con el sistema de la libertad natural son estas tendencias naturales las que van a dar lo que se llama el progreso natural de la opulencia por eso es que smith considera que en esta forma de organización social es donde esas tendencias se van a poder expresar de la mejor manera y nos van a beneficiar a todos pero de nuevo necesitan regulación y esa necesidad de regulación combinada con las tendencias naturales es lo que explica el surgimiento de instituciones formales e informales con esto cierro básicamente el mensaje que les quería dejar es leanse el capítulo de vargas de osa creo que efectivamente es una primera entrada interesante de alguien curioso de alguien que quiere entrar en diálogo con un autor sobre el cual tenemos muchas ideas muchas imágenes pero en realidad no exploramos lo suficiente porque creemos que ya sabemos todo sobre él y tiene muchísimo más que ofrecernos para entender a esta sociedad como una sociedad de cooperación de construcción con riesgos para sí misma y para aquellos que pertenecemos a ella esta imagen que ustedes tienen ahí es una imagen del siglo 19 de jensen es una de las primeras representaciones de un mercado y fíjense que la idea del mercado es precisamente esta idea de interconexión de estamos conectados y dependemos los unos de los otros y creo que eso es muy poderoso en smith y lo que hace vargas llosa es invitarnos a leerlo y a leerlo con esa actitud liberal de entrar en diálogo de cuestionar de conversar y de intentar ir un poco más allá de las imágenes que nos han dejado como los mitos sobre estos grandes pensadores y estos grandes personajes muchas gracias muchísimas gracias profesora jimena hurtado quien es profesora titular de la universidad de los andes es importante decir que es economista es politóloga y también es tiene un doctorado de phd en economía de la universidad parís 10 de nantes profesora ha sido yo creo que una intervención muy interesante de hecho el maestro vargas vargas llosa nos decía el día de ayer que bueno smith es un personaje bastante curioso caminante que se perdían sus caminatas pero decía el maestro también que muy probablemente adam smith hoy se quedaría extrañado de lo de considerarlo como un economista porque él siempre se pensó como como un profesor de la moral y usted muy bien también hacía referencia a ello voy entonces a leer una pregunta que nos dejan aquí en el chat y aprovecho también para decirles a quienes nos están los 45 espectadores que tenemos en ese momento en nuestro canal de youtube uninorte académico que cada uno de los intervinientes cada uno de los invitados en este diálogo de análisis a la obra de vargas llosa tendrá entre 20 y 25 minutos para hacer su exposición y luego tendremos cinco minutos de preguntas y que serán seleccionadas de esa cajita de chat que está allí contigo a la pantalla bien el profesor pedro pablo serna a quien tendremos dentro de unos minutos nos presenta la siguiente pregunta dice la globalización económica despersonalizada y desestatal desestatalizada que invisibiliza la extrema pobreza de muchos en muchas partes del mundo no es contrario a la propuesta de smith y hace referencia a la imagen de los leones que le decimos al profe pedro pablo profesora jiménez sí sin duda si tenemos una imagen de globalización de ese estilo efectivamente eso sería lo que está pasando efectivamente la el mensaje smith es mientras no veamos a los demás es muy poco lo que nos podremos comunicar con ellos y por lo tanto conectarnos con ellos y por eso existen las instituciones las instituciones deberían suplir a esa invisibilidad que viene de nuestra aversión a ver cosas que no nos gusta ver bien perfecto espero que para el profe pedro pablo haya quedado respondida a su pregunta y profesora jiménez muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio dedicado al poder de la lectura usted a usted le correspondió a smith y a nosotros nos correspondió el privilegio de verla conversando acerca de esta obra acerca de este pensador que consigna y que está en la obra del maestro mario vargas josa quien tuvimos ayer en este espacio un fuerte abrazo para usted para su equipo y continuamos entonces con nuestra programación muchísimas gracias bien un saludo para todos tenemos entonces a casi 50 espectadores y vamos a continuar entonces con nuestra programación se nos une a este panel justamente el profesor pedro pablo serna profe pedro pablo ya está ahí en pantalla muy bien gusto saludar el profesor pedro pablo serna tiene una es filósofo tiene una maestría en filosofía es licenciado tiene un doctorado en filosofía también así que es licenciado en ciencias de la educación con énfasis en filosofía y letras y a él le ha correspondido en este espacio entre las 10 de la mañana bueno 9 y 42 estamos estamos todavía pero pero estamos bien adelantados en tiempo pero vamos cumpliendo esta agenda a él le ha correspondido a jose ortega y gasset profe cómo se siente con ese con esa delegación de ortega y gasset bueno yo yo estoy dedicado a otros temas y otros autores un poquito liberales también pero más desde el liberalismo social roles y otros pero bien y pues además conozco algunos autores españoles y muy cercanos a ortega y ha sido como un trabajo pues a mí me ha gustado el ejercicio muy bueno pues pues muchísimas gracias por haber concurrido en en este espacio ayer el maestro vargas llosa nos decía que bueno hablando puntualmente de ortega y gasset que era un intelectual lo definía como un intelectual visceral alérgico a los extremos y en algún momento también decía que españa no ha sido justa con ortega yo creo que ya usted tendrá todo el tiempo para poder desarrollar y hay alguna referencia de eso sí bueno bienvenido profe adelante gracias muchas gracias por la invitación el profe va compartiendo pantalla para mostrarnos tu presentación bien mientras tanto contarles que también este evento está siendo cubierto por nuestras redes sociales así que en nuestras plataformas de redes sociales también pueden ir siguiendo lo que ocurre en este evento bien ahí está la presentación del profesor pedro pablo serna bienvenido nuevamente gracias y bueno yo lo que voy a hacer es distribuir la presentación en dos partes fundamentales hay una parte muy desde la filosofía y muy de corte bueno epistemológico y vitalista como en esa mirada y después voy a hablar un poco como de la incidencia de él como figura pública y que sería ese acercamiento con con el tema político hay un primer momento y yo pues obviamente aquí tengo una presentación digamos como muy amplia o muy detallada no voy a leer todo pero voy a hacer referencia digamos como a lo a lo central allí y me interesa sobre manera sobre todo en la parte final hacer referencia o leer directamente los textos de ortega y cassette que nos proponen una visión un tanto distinta digamos de la que se ha mantenido hay un ejercicio él pretendió ser digamos como muy autónomo en su pensamiento pero esa formación que recibió tanto en españa como en alemania pues le permitió estructurar un tipo de pensamiento que fue madurando digamos a lo largo del tiempo hay un elemento digamos clave que debemos tener en cuenta y es que hay un autor cercano a él que de alguna manera incidió en la visión vitalista posterior ahorita le voy a decir en qué consiste pero que que es versón y hay un capítulo central en toda la visión versóniana que es que se llama pues es un texto que se llama la apertura creativa y me parece que en eso ortega y gasset pues lo asumió muy bien porque fue madurando y fue viviendo digamos como un proceso de maduración teórica interesante hasta llegar a proponer cosas importantes para su época el primer momento del pensamiento orte ya no podríamos definirlo como el objetivismo y él lo define así en este periodo él lo que hace es una crítica fundamental a una visión racionalista e idealista muy de corte kantiano él él fue alumno de uno de los neocantianos más importantes en alemania cohen y eso va a incidir de manera importante en la visión orteguiana y en últimas bueno se va a prevenir después con esta visión o se va a separar y se va a distanciar bastante de ello un kantianismo que ortega considera que ha sido casa y prisión por más de 10 años la filosofía kantiana esa propuesta específicamente surge a partir de una visión cartesiana y de hume es decir el racionalismo y el empirismo can sintetiza eso y habla de un conocimiento que tiene en cuenta al sujeto entonces ortega y gasset va a proponer en esta en esta parte que el conocimiento de lo verdadero tiene que ir directamente a la cosa al objeto y no tanto acudir a la persona en un segundo momento en esa variación que ortega y gasset hace cambia y ve que es más importante defender una visión que puede ser un poco más personalizada distanciado aún de esa visión idealista y racionalista que la va a llamar el perspectivismo esta visión se da a partir de la experiencia interdisciplinar de ortega y gasset que esa esa ese acercamiento que tiene con la biología y ahí un autor un biólogo amwelt y al contacto con esta visión ortega va a descubrir que la descripción de los animales y esa ubicación de los animales pues va a estar marcada efectivamente por el contexto en el que los animales viven y que ellos están determinados necesariamente por esos contextos en los que viven esta visión naturalista que insisten que cada animal percibe el mundo a su manera permite también diferenciar las miradas propias del ser humano en su diferencia de ahí que dice él yo soy yo y mi circunstancia y por eso él insiste en la necesidad que tiene el ser humano de ocuparse de las circunstancias que le rodean para poder hacerse él como persona la verdad sólo puede ser percibida desde una perspectiva particular entra a ser parte de mi mundo y lo que yo veo el otro no lo ve somos únicos aquí hay una digamos marcada influencia de una posición hegeliana que es digamos toda esa visión dialéctica pero que siempre tenemos porciones del mundo no quiere decir necesariamente que esa versión del mundo que tenemos sea la verdadera o la única existente pero tenemos que acercarnos a las visiones de los otros para poder entender esa otra porción y eso solo se logra mediante la comunicación en este periodo ya no rechaza tan claramente la razón pero hace y establece una conexión entre la razón y la vida entonces va a considerar que cada vida es un punto de vista del universo y eso va a ser como importante ya en esta etapa además es lo que él va a considerar como el ratio vitalismo que es más o menos el periodo que va entre el 24 y el final de su vida es decir es ya el momento o el momento el periodo teórico más largo lo va a expresar en un trabajo que él hace que publica que se llama ni vitalismo ni racionalismo él allí quiere apartarse de la influencia de varios autores entre ellos el mismo versión que les mencionaba al comienzo cuyas teorías fueron transmitidas por ortega en españa y de quien vivió bebió las principales ideas vitalistas cuál es la discusión que él tiene con versión y por qué se va apartando de él porque versión defiende la intuición digamos hay un tema vitalista está en la defensa de la vida pero en términos de conocimiento la intuición va a ser muy importante para versión y ortega y gasset considera que eso es una influencia excesiva de la razón y va a considerar que la vida está digamos ocupa un lugar central y la razón es uno de esos otros elementos que entra a jugar un papel entre otros muchos otros entonces en esa oposición radica la visión racionalista pues se distancia más claramente de versión la rechaza como algo absoluto pero la reconoce sí como un instrumento fundamental para la vida se debe arraigar la vida en la vida esa razón y se debe procurar salvar las circunstancias que me permiten ser lo que soy y en oposición en toda esta parte oponiéndose a la visión cartesiana de pienso luego existo él va a decir pienso necesariamente porque estoy vivo esta visión vitalista hay una imagen en un texto que trabaja previamente que se llama que es filosofía que pues me parece que evidencia la propuesta que tiene ortega y gasset del asunto dice nuestra vida empieza por ser perpetua sorpresa de existir si nuestra anuencia previa si nuestro permiso previo náufragos en un orbe impremeditado no nos hemos dado a nosotros la vida sino que nos la encontramos justamente al encontrarnos con nosotros un símil esclarecedor fuera el de alguien que dormido que es llevado a los bastidores de un teatro y allí de un empujón que lo despierta es lanzado a las baterías delante del público al hallarse allí ¿qué es lo que halla ese personaje? pues se haya sumido en una situación difícil sin saber cómo ni por qué la situación difícil consiste en que hay que resolver de algún modo decoroso aquella exposición ante el público que él ni ha buscado ni ha preparado ni ha previsto dice ortega que yo creo que esta imagen dibuja con bastante pulcritud la esencia del vivir la vida nos es dada, mejor dicho nos es arrojado, nos es arrojada o somos arrojados a ella pero eso que nos es dado, la vida es a la vez un problema que necesitamos resolver nosotros el Dasein heideggeriano pues obviamente heideggeriano además está en toda su apogeo, su plena producción y esta versión es un poco previa a ser y tiempo de Heidegger pero allí nos encontramos con lo que ya digamos como elementos previos o lo que evidencia ya una imagen parecida a un ser arrojado al mundo que tiene que enfrentarse al mundo y tiene que apropiarse de él bueno allí nos va a hablar de lo que sería una razón vital que nos ayuda a encontrar el sentido de lo que somos entonces la razón cumple una función digamos de apuntalamiento una función de apoyo a esclarecer la función vital los deseos nuestros, las necesidades nuestras y nuestra responsabilidad con el mundo el fin de la humanidad entonces dice él, no es el pensar nosotros pensamos para vivir el pensar efectivamente es un apoyo para nosotros ahora va a insistir en otra serie de elementos fundamentales que digamos nos van a separar de algunas cosas él no era un hombre religioso entonces no se y además se distanció a pesar de haber recibido una formación muy católica haber sido formado en un colegio y una universidad jesuita se distancia totalmente de esa mirada pero va a insistir en un asunto y es nosotros somos los lo que creemos aún eso que creemos podría cambiar ¿sí? pero estas creencias hacen parte de nuestras circunstancias ¿sí? de lo que nosotros somos pero son son más estables en nosotros mismos que las ideas las ideas realmente son peregrinas vienen y van en las crisis y lo que nos sostiene a nosotros en las crisis son las creencias y es aquí donde se distancia digamos de esa posición biológica que además le ayudó mucho digamos para entender algunos asuntos y ubicar o ir madurando ese vitalismo entonces él va a insistir que nos diferenciamos de los animales porque tenemos historia y a pesar de compartir gran parte de nuestra naturaleza y que somos seres absolutamente naturales somos cambiantes y en ese cambiar es que podemos nosotros ir creciendo y madurando entonces es que pues evidenciamos que la naturaleza es indudablemente creativa ahora ¿cuál es el asunto aquí con el tema de la vida pública de Ortega y Gasset? pues Ortega y Gasset es un filósofo es formado en filosofía pero recibe además por su tradición su padre es periodista y fundó un periódico él funda la revista de Occidente que todavía existe y lo sostiene la fundación Ortega y Gasset entonces él pues el grueso de sus escritos están allí y fueron publicados allí y él después lo recoge así la rebelión de las masas de la masa se formó como libro a partir de un conjunto de textos que él fue publicando ese carácter periodístico o ese ejercicio periodístico le hizo un hombre público un hombre que y al ser público pues cuando uno expone se expone y al ser un hombre público entonces pues ha tenido una incidencia y una importancia en España tanto que él participa de las elecciones en esa segunda república y por 1931 es elegido diputado y participada pues y ahorita vamos a ver parte de uno de los discursos que me parece como central para rescatar e insistir en este asunto de la vida de la vida pública bueno con respecto a lo que es la vida humana Ortega va a considerar que el ser humano no es la realidad más importante de la naturaleza pero si es la realidad más básica y básica en el sentido de yo me apropio de lo mío y desde aquí pues interpretamos conocemos los animales simplemente son seres que están allí frente a sus condiciones naturales pero yo estoy frente a la naturaleza y me apropio de ella y en esto hay un acercamiento a la filosofía de Javier Subiri que pues son contemporáneos Subiri un poquito menor pero están allí y comparten digamos parte de esta tarea filosófica considera que la vida humana es un hacerse es decir se va constituyendo poco a poco nosotros no nacemos hechos entonces esta mirada raciovitalista nos va a permitir en el contacto con las cosas y en la medida que pensamos el contexto y nos vamos apropiando de él nos vamos haciendo lo que somos ahora la vida humana dice además es una vocación y un destino la vida dice él es un diálogo continuo con el contorno vivir realmente es convivir y el otro con nosotros convive y ese que convive con nosotros es todo lo que tenemos alrededor entonces no solamente las personas es también pues las condiciones históricas sociales naturales que me es permitido vivenciar de alguna manera y que van haciéndome me voy haciendo en ella entonces la vida humana la considera como un problema un problema a resolver continuamente como cuando en esa imagen que él nos presentaba antes nos enfrentamos allí en el teatro frente a un público que tenemos que resolver la vida sea como sea tenemos que resolverla entonces la sustancia de esta vida lo esencial de esta vida consiste no en algo que ya es sino algo que tiene que irse haciendo y que se va haciendo a sí mismo bueno les decía que en este carácter público de Ortega y Gasset pues él es un periodista tiene a la mano tiene la revista de Occidente y va a usarla además es profesor todo esto le permitió un acercamiento importante a la realidad española y ser reconocido como un interlocutor importante y por ello al ser reconocido como un interlocutor importante es juzgado por distintos sectores los mismos que intentaron de alguna manera cooptarlo entonces obviamente los socialistas pensaron que él iba a estar con ellos y después el franquismo trató de ganárselo de alguna manera pero ya su visión por lo menos anticatólica y agnóstica pues él realmente nunca se definió como ateo ateo pero indudablemente era un agnóstico entonces esa visión fascista tampoco lo tampoco lo jaló pero efectivamente al no adherirse a este pensamiento más de carácter socialista porque además era quien estaba en el poder en toda la década digamos después del 31 vienen unos periodos en los que el socialismo estaba en el poder y Franco es quien le da el golpe de estado a este gobierno socialista hay desórdenes hay cosas y él todavía no se halla y viene no de un sector fascista como lo quieren ubicar pero indudablemente liberal si Ortega es un liberal un liberal digamos en el sentido amplio de la palabra y es lo que de alguna manera Vargas Llosa le critica a él no haberse adherido a un modelo a aceptar o abrirse y aceptar el modelo económico entonces insisto el franquismo estuvo buscándolo pero pero nunca se dio entonces yo quiero destacar el momento en el que aún participando activamente en la vida política de su tiempo critica el pronto fracaso de la república él escribe un texto que dice no es esto no es esto en 1931 y rescata allí lo que la gente venía diciendo por ser una voz escuchada los socialistas esperaban que un intelectual de su talenta estuviera de su lado y por ello cuando sale la segunda edición de la revolución de las masas donde plantea su desprecio a toda visión socializante de la política que anula la individualidad la queja de estos de los socialistas es mucho mayor y le hacen una crítica hay un texto que logré conseguir conseguir la segunda parte pero no la primera de un autor acaristaín que él escribió un texto que se llama el profeta del fracaso de las masas la revista se llama Leviatán me imagino que en España se podrá conseguir en físico pero en línea solo pude conseguir esto entonces él le hace un estudio es un ejercicio bastante amplio haciendo digamos una síntesis de su propuesta filosófica y en todo lado le da mal digamos lo trata mal realmente lo trata mal y ha sido muy visceral digamos en la posición sobre Ortega y Gasset en el texto al que yo estaba haciendo referencia de no es esto no es esto le sigue otro texto que él publica en la revista Crisol el 9 de septiembre de 1931 pues no es proveedente un texto que él publica sino un discurso que él da en el parlamento y él lo llama el aldabonazo el aldabón es aquella cosa que estaba en las puertas grande y que se tocaba antes en las puertas inmensas Cartagena todavía hay muchos con unas figuras muy simpáticas entonces es como un llamado de atención importante que él quiere hacer al interior al interior del congreso del parlamento y ese discurso se transcribe y es lo que aparece en la revista Crisol yo quiero traer a colación un aparte de este discurso que me parece importante rescatarlo en este momento digamos como para entender además porque no sé si Vargas Llosa lo conoció pero parece que no porque él aquí se distancia mucho aún de esas visiones de la izquierda y de la derecha y dice que eso pues no tiene mucho peso dice Ortega ¿cuál es la república auténtica y cuál la falsificada? ¿la de derecha? ¿la de izquierda? siempre he protestado contra la vallidad esterilizadora de estas palabras que no responden al estilo vital del presente ni en España ni fuera de España en últimas este texto es fundamental para nosotros en este momento para Colombia no es cuestión de derecha ni de izquierda la autenticidad de nuestra república porque no es cuestión de contenido en los programas el tiempo presente y muy especialmente en España tolera el programa más avanzado todo depende del modo y del tono lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es el radicalismo es decir el modo tajante de imponer un programa por muchas razones pero entre ellas una que les resume todas que la resume todas el radicalismo solo es posible cuando hay un absoluto vencedor y un absoluto vencido solo entonces puede aquel proceder perentoriamente y sin miramiento a operar sobre el cuerpo de este pero es el caso que España comparece a su historia con cualquier otra con cualquier otra no acepta que haya ni absoluto vencedor ni absoluto vencido repito esta parte pero es el caso que España no acepta que haya ni absoluto vencedor ni absoluto vencido un pensamiento realmente democrático y eso lo decía Vargas Llosa ayer y por eso el escrito suyo de en el país de España en días pasados ha recibido digamos muchas críticas y aún en el espectador en estos días que también pues obviamente le dan madera y hacen un juicio como fascista de Ortega y Gasset pero le dicen a Vargas Llosa que pues no se conduele esa visión que tiene sobre Colombia y demás porque digamos podemos estar viviendo realidades un tanto distintas en un país en una buena democracia hay una necesidad perentoria de abrirse a los distintos discursos abrirse dialógicamente y permitir el debate y un justo debate amplio y válido este contexto político y social de España es el que impide de acuerdo con Julián Marías la comprensión adecuada de la rebelión de las masas hay un texto que él escribe en 1982 pero que él como conoció de primera mano y compartió muchos momentos con Ortega y Gasset entonces nos va a hacer una descripción yo diría un tanto más acertada sobre la rebelión de las masas va a decir Ortega le dice Julián Marías que Ortega le dice a él que ni este libro la rebelión de las masas ni yo somos políticos es decir su pretensión indudablemente no es política me parece que aquí se va a ilustrar un poco lo que a veces es el mal juzgamiento que hay sobre Ortega y Gasset el problema es que se lee dice además Julián Marías que se lee la rebelión de las masas como se escribió es decir por partes él lo fue publicando hace una colección de las partes publicadas y entonces en ningún momento se ve como una totalidad entonces nos dice dentro de esa explicación de cómo leer la rebelión de las masas Julián Marías y de cómo comprendió él junto con Ortega y Gasset a qué hace referencia este asunto y el asunto central en la rebelión de las masas dice cuando Ortega habla de masas los interesados dieron por supuesto para bien o para mal que Ortega hablaba de masas obreras el autor dice una vez y otra que no se trata de eso pero es inútil estarlo repitiendo repite que no habla de clases sociales sino de clases de hombres de seres humanos diríamos hoy pero lo dice en vano cuando habla del hombre masa recalca que una cosa es la masa la masa general y otra el hombre masa que toda sociedad está compuesta de una masa y una minoría y que el hombre masa es una anormalidad una deformación patológica que puede ocurrir que la masa de una sociedad podría no contener ni un solo hombre masa es decir la masa puede ser un cúmulo de gente pensante de gente libre de gente autónoma la masa como masa no es una concepción negativa lo que sí es negativo es el hombre masa ¿sí? cuando habla de minorías selectas o rectoras explica que no se trata de clases sociales ni siquiera de grupos sociales sino de funciones hay un errorcito allí de transcripción me disculpan ni siquiera de grupos sociales sino de funciones de manera que a la minoría rectora se pertenece transitoriamente mientras se ejerce una función para la cual se tiene particular competencia para la cual se está especialmente calificado y ese mismo individuo se reintegra a la masa tan pronto como termina esta operación para dejar su puesto a quienes cumplan las condiciones análogas en la nueva empresa es una función transitoria entonces cuando hablan de Ortega como un elitista y cuando digo así es que los liberales creen que es así ¿sí? y bueno pues la élite y tal pero además la izquierda y la izquierda de su tiempo le criticó también esta posición y dice no pues habrá liderazgos y liderazgos naturales y liderazgos temporales y eso es absolutamente normal en cualquier proceso colectivo en todos los procesos colectivos hay liderazgos y hay que mantenerse así entonces él habla de eso como una especie de cerebro una cabeza y como un cuerpo esa masa pero no es no habla de una masa informe entonces hay una preconcepción de masa entonces cuando él habla de masa pues la gente lo toma mal finalmente la rebelión de las masas no quiere decir una rebelión necesariamente contra los tiranos sino él habla allí de una rebelión contra sí mismos una rebelión contra sí mismos contra su propia limitación buscando hacerse persona hacerse más humano más humano y superar así esa limitación de persona y esa limitación social el opuesto al hombre masa entonces es el hombre que busca ser radicalmente persona que busca autonomía que realiza su proyecto de vida y es aquí donde quiero rescatar lo que él consigue como una digamos similitud un parecido nuevamente con la visión bersoniana del berson lo habla del héroe místico y Ortega se separa y dice lo místico coge esa palabra en un momento y la destruye teóricamente porque la asocia a toda su tradición religiosa católica y demás y aquí entonces lo que él va a proponer es un héroe un hombre héroe que va a ser central en su propuesta y que lo va a ampliar en un texto que él tiene que se llama Meditaciones del Quijote que me parece como interesante que en cualquier momento ustedes puedan acudir entonces los invito a que lean juiciosamente a Ortega y ojalá más con esta mirada que nos ofrece Julián Marías como una interpretación distinta de lo que tradicionalmente se ha dicho y se ha interpretado de la obra de Ortega y Gasset muchas gracias muchísimas gracias profesor Pedro Pablo Cerna a quien tenemos el honor de tener aquí en la Universidad del Norte y bueno vamos a pasar con un espacio para comentarios o para preguntas bueno aquí básicamente en la cajita de chat que tenemos los saluda muy especialmente Mariana Tobar dice expositor de lujo para Ortega y Gasset Juliana Padrón le da los buenos días la decana Silvia Gloria de Vivo le expresa que es muy bueno que usted esté aquí en este espacio profe bien tenemos más que todo comentarios que preguntas yo si quiero hacerle una pregunta no sin antes agradecer como ya le comentaba esa exposición de lujo que usted nos ha compartido ayer el maestro Mario Vargas Llosa hablaba de Ortega y Gasset en términos de un pensador que asumía el liberalismo como que no se agotaba que el liberalismo no se agotaba en una doctrina económica lo hablaba para el caso como ya lo decíamos de Ortega y Gasset y lo digamos lo vinculaba mucho más con la idea de una voluntad de coexistencia con el otro él hablaba de que la tolerancia el valor de la tolerancia era el pensamiento central de Ortega y Gasset como ya lo decía al inicio era un un pensador visceral pero que era alérgico a los extremos y bueno ya usted hacía la mención de que quizá en España no han sido lo más justos con José Ortega y Gasset sin embargo hablando justamente de este pensamiento central de la tolerancia y hablando también de las condiciones de vida que le tocaron a Ortega y Gasset en España ¿cómo ve usted a este Ortega y Gasset extrapolado a nuestros tiempos de polarización política o sociopolítica en Latinoamérica si se quiere? es decir ¿qué cree usted que estaría pensando pregunta difícil pero pregunta al fin y al cabo Ortega y Gasset hoy en esta América tan polarizada sociopolíticamente? Sí, mira yo por eso insistía digamos y oíse el énfasis en el texto que leí de esta del albado albado democracia ideal bueno pero que tampoco es ideal porque la democracia y eso lo sostengo yo en mis clases de filosofía política pues que es a lo que lo que hago es un proceso en construcción constante ¿sí? Ortega es un liberal y todo el liberalismo está fundado sobre un principio básico que es el de la tolerancia aún antes de Adam Smith es decir con Adam Smith se realiza digamos todo ese principio muy de corte economicista aunque se define como un pensador político un teórico moral y lo demás pues la economía va a ser digamos como un elemento fundante pero hay unos autores previos como John Locke por ejemplo y otros que van a hablar todos estos teóricos van a hablar de la importancia de la tolerancia y la tolerancia además como respeto pero esa tolerancia ese concepto de tolerancia surge para resolver los problemas de las guerras y hay más guerras religiosas entonces el liberalismo está centrado en un asunto y digamos que tiene que ver como con lo público y como en el ámbito de lo público tenemos que ponernos de acuerdo en lo que nos une distanciándonos indudablemente de aquello que nos divide y que nos divide como personas y como ciudadanos del mismo país entonces por eso no es lógico que alguien diga algo y le diga no entonces váyase para tal sitio no dice no pero es que yo no es tal sitio es que a mí me preocupa es este y el dolor de patria es este indudablemente hay polarizaciones y hay posiciones tomadas y me parece que en este sentido el pensamiento liberal y el pensamiento general de Ortega y Gasset nos va a decir vea este es el baile que nos tocó y este es el país que tenemos que enfrentar y o lo resolvemos o lo enfrentamos y lo salvamos o nos condenamos con él y me parece que la buena alternativa es una buena política este es un país al que le ha hecho mucho daño la corrupción porque no son ni siquiera las posiciones políticas debe ser un país en el que se respeten las posiciones políticas sea la que sea es decir no podemos irnos en contra de la razón y en contra del debate entonces ese proceso en construcción me parece que es un ejercicio interesante el liberalismo de Ortega y Gasset apunta necesariamente a la necesidad de ser creativos y ser creativos es que no tiene necesariamente que ser tal o cual modelo económico y me parece que es la inquietud o la distancia digamos lo que Vargas Llosa vio un poco mal en Ortega y Gasset cuando no adhirió a ese proyecto económico él habló siempre digamos de cierta apertura y cierta liberalidad de apertura de pensamiento la necesidad de apertura de pensamiento pero es que el asunto económico es bien delicado además el origen del Estado moderno y la democracia moderna está digamos tiene a la base la necesidad de la sobrevivencia es una visión jovesiana pero que muchos críticos de Hobbes pues se centran allí y no tienen en cuenta que él ve muy claro que cuando un individuo se muere o se muere de hambre o hay gente muriéndose de hambre ese Estado pues no es que pierda sentido para ese individuo efectivamente sí pero pero es una ruptura con la condición del Estado moderno el Estado moderno tiene que generar las condiciones para que los individuos puedan realizarse de acuerdo a sus propias aspiraciones pero una condición básica es la vida la la sobrevivencia y en esa visión de la sobrevivencia pues en este país en el que todavía hay gente muriendo de hambre todavía hay gente muriendo digamos con por falta de una atención efectiva en salud y bueno pues habría que resolver y habría que atender de manera urgente de acuerdo profesor Rocío Tafur Santis nos dice excelente aclaración sobre el mensaje de la rebelión de las masas gracias Rocío por estar acá profe una última pregunta como una curiosidad al inicio de su intervención usted decía que pues se había sentido muy bien con esta delegación de análisis para Ortega y Gasset pero que digamos su línea de trabajo era otra ¿cuál es la diferencia? ¿qué encontró uno y otro? no es mucha pero también es de liberal digo es que mi tesis doctoral es sobre teorías de la justicia entonces yo trabajé a John Rawls un discípulo de Rawls que hablaba sobre las condiciones las posibilidades reales de hablar de justicia global o sea en este tiempo de una economía globalizada entonces si habría condiciones para hablar de una justicia global entonces eso irá ya están saliendo algunas publicaciones más adelante lo sacaré en el librito pero bueno entonces estoy dedicado a eso digamos a un liberalismo no tanto como el que defiende Vargas Llosa como un corte más libertariano sino un poquito más matizado y más de corte social como el de John Rawls bien profesor bueno muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para nosotros también ha sido un privilegio contar con su presencia con su análisis con su reflexión y que espero que también nos siga acompañando a través de toda esta jornada desde nuestro canal de YouTube donde se encuentran ya 40 espectadores muchos de ellos felicitándole por su presentación muchas gracias profesor bueno a ustedes por la invitación bien continuamos con nuestra agenda bueno luego de haber escuchado a la profesora Jimena Hurtado de la Universidad de los Andes exponiendo a Adam Smith ahora a su momento al profesor Pedro Pablo Serna con José Ortega y Gasset pasamos entonces al profesor Andrés Álvarez de la Universidad de los Andes quien tiene a su cargo analizar a Frederick von Hayek profesor ya lo tenemos ahí en pantalla bien profesor pues de antemano muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del poder de la lectura de la Universidad del Norte el profesor Álvarez como ya lo decía es profesor de la Universidad de los Andes tiene un doctorado en economía de la Universidad de París 10 es economista de la Universidad de los Andes tiene áreas de interés como los determinantes de largo plazo de la desigualdad la movilidad social y muchos otros temas muy interesantes profesor bienvenido buenos buenos días muchas gracias por la invitación primero voy a compartir mi pantalla y ya me ocupo de poder saludar tranquilamente bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias a Adolfo y a la Universidad del Norte por esta iniciativa que me pareció fascinante desde el momento en que por ahí alguna vez en una conversación con Adolfo supe que estaba rumiando la idea preocupado por porque las universidades fueran ese lugar donde se promueve la lectura y que se promueva el debate de la lectura que se promueva el interés colectivo por la lectura y eso yo creo que es lo más importante de esta iniciativa esa idea de que la lectura tiene poder porque convoca a la gente para que hable de eso y para que la gente venga a acercarse a un libro a discutirlo a a conversar con él y ayer además de todo pues la sacaron del estadio trayendo a Vargas Llosa y además hablando con Eduardo Posada fue una conversación maravillosa muy interesante y me sirvió un poquito para pensar en esto en esto que estaba tratando yo de construir acerca de la visión de Vargas Llosa sobre Hayek y de la influencia que tiene Hayek sobre Vargas Llosa recordemos que el libro de Vargas Llosa es un libro autobiográfico como él mismo lo dice en el prólogo pero también lo dijo ayer muy claramente y esa autobiografía es sobre todo la autobiografía de una persona que está tratando de construir una visión del mundo muy opuesta a la que tuvo durante una época de su vida con la que se identificó durante una época de su vida con la que se identificaban sus amigos alrededor en una época de su vida y que se transforma lentamente a partir de la lectura y una lectura al principio como vergonzante y una lectura un poquito como de búsqueda de unos amigos nuevos que le llaman la atención pero que son los enemigos de sus amigos actuales y en esa búsqueda de esa construcción de esa idea liberal que él percibe muy opuesta a las ideas que hasta los años digamos 70 él tenía 60 yo creería Vargas Llosa lo que hace es ir a buscar estos grandes pensadores liberales yo creo que con Hayek le pasa una cosa difícil como le pasa a todo lector de Hayek yo no soy un experto lector de Hayek tuve muchísimos acercamientos esporádicos y siempre encontré en Hayek algo muy particular y es una una solidez digamos una roca dura y una posición dura en torno a esa visión muy negativa de la intervención del Estado eso es evidente para todos pero un montón de aristas y de características súper diferentes a medida que uno va leyendo diferentes obras y diferentes periodos de la vida de Hayek y mis intereses siempre fueron volver a un Hayek como economista y una de las cosas que uno se da cuenta con Hayek es que él no quiere que sea ser clasificado entonces eso es como un poco lo que yo quiero tratar de hacer para invitarlos a leer este capítulo y el libro entero de Vargas Llosa sobre Hayek y para invitarlos a leer a Hayek yo creo que es un pensador que vale la pena leer es un pensador que es difícil de leer y de clasificar como lo voy a decir pero es un pensador que incita al pensamiento es un pensador que incita a hacerse muchas preguntas y esa provocación vamos a ver es precisamente como el objetivo de Hayek en la vida yo diría entonces lo que yo quiero decir con respecto a la lectura de Vargas Llosa sobre Hayek es precisamente que para Vargas Llosa es difícil clasificar a este pensador y saber con qué quedarse de este autor y con qué quedarse de este autor es difícil porque recordemos que Vargas Llosa más allá de ser un liberal de ser un gran escritor es un hombre de la acción política intentó ser presidente de su país siempre ha estado partícipe de los debates políticos por lo tanto es un hombre que busca la acción y ahí viene la dificultad más grande de la lectura de Hayek y de la comprensión de Hayek y de saber qué hacer con Hayek primero lo que voy a decir es que la gran dificultad es clasificarlo y la razón por la cual es dificultoso clasificar a Hayek dentro del liberalismo y su pensamiento en particular liberal como qué es Hayek viene sobre todo de que Hayek no quiere que lo clasifique y de que la evolución de su pensamiento es una evolución de una permanente fuga de las clasificaciones y de las catalogaciones que le van haciendo a lo largo de su vida dado que es un pensador bastante extremo podríamos decirlo dentro del liberalismo siempre está buscando evitar esa clasificación y redefinir ese extremo en el que se posiciona y redefine ese extremo con respecto a quienes al grupo a donde lo clasificaron entonces esa es una de las cosas que yo quiero mostrar pero en esa fuga de Hayek con respecto a la a la clasificación que le pueden dar la primera cosa que uno detecta en Hayek es que esa fuga es una fuga sobre todo para evitar que sea apropiado por los llamémoslos políticos por los seres de la acción política y yo creo que eso es la gran dificultad para Vargas Llosa quien entonces encuentra en Hayek un pensador admirable del que se quiere inspirar pero que yo creo que al final no sabe muy bien cómo inspirarse y eso es un poco como la idea general de lo que quiero hacer y lo primero que quiero arrancar es con como la forma en que lo voy a hacer es como diciendo con la duda tratando de imitar un poco la duda que va surgiendo en Vargas Llosa a medida que va leyendo a Hayek y lo intenta clasificar y por eso la mayor parte de mis diapositivas tienen preguntas de cómo clasificar y la pregunta con la que arranco es la pregunta que yo creo que es un tenor general de la idea que se hace Vargas Llosa de Hayek y es si Hayek es clasificable como un anarcoliberal esa anarquía liberal y qué significa esa anarquía liberal y esto me remite a un pasaje que fue probablemente como el que me el que me puso en el camino para tratar de entender que estaba tratando de decir Vargas Llosa sobre Hayek y yo diría que es como el pasaje donde se revela la visión al mismo tiempo más ingenua pero más profunda de lo que Vargas Llosa cree que es Hayek y es más o menos en la mitad del capítulo sobre Hayek Vargas Llosa recuerda que su único encuentro personal con Hayek en los años 70 en 1979 en Perú en un periplo que estaba haciendo Hayek por Latinoamérica y pasa por Chile ahorita mencionaré un poquito del paso por Chile algo Hayek Vargas Llosa se puede encontrar finalmente cara a cara con Hayek y puede preguntarle algo y lo primero que le pregunta es básicamente o más bien lo que le dice Vargas Llosa a Hayek es que él lo presiente como una persona que está rescatando el ideal anarquista rescatando el ideal anarquista desde el liberalismo es el rescate por el liberalismo del ideal anarquista dice literalmente Vargas Llosa como que en ese momento de encuentro es la idea que va rumiando Vargas Llosa que le inspira a Hayek y se lo suelta hacia Hayek y la respuesta de Hayek es fabulosa no sabemos exactamente lo que le dijo ni qué fue lo que citó pero la respuesta de Hayek es algo así yo me lo imagino se gira con esa sonrisa sarcástica que tiene Hayek burlona y un poquito miedosa yo diría y mira a Vargas Llosa y le cita a Bakunin entonces esa cita de Bakunin que no sabemos cuál es exactamente la que hace Hayek que le hace a Vargas Llosa primero denota una cosa muy interesante y es ese conocimiento y esa habilidad mental de Hayek de voltearse y rápidamente decirle ojo no me meta con este personaje y al mismo tiempo conozco precisamente de qué me está hablando pero es una forma de distanciarse de Bakunin y porque lo que complementa Hayek a Vargas Llosa es decirle yo realmente creo que no puedo pensar en un pensador del que más distanciado esté en la vida que de Bakunin no voy a elaborar mucho más sobre Bakunin voy a tratar de elaborar sobre lo que Vargas Llosa pensaba y además en el párrafo siguiente dice Vargas Llosa yo sí creo que tienen mucho en común a pesar de que Hayek me dice a mí que no se parecen yo creo que yo sigo pensando que tienen mucho en común y lo que tienen en común es lo que revela un poquito las ideas de Hayek que lo hicieron merecedor de esa clasificación no sólo en la cabeza de Vargas Llosa sino en la tradición de la interpretación del liberalismo contemporáneo que se le da a Hayek de ser un liberal anarco llamémoslo anarco de mercado anarco capitalista me parece más fuerte pero es un anarquista del liberalismo y esa convicción que tiene Vargas Llosa de que sí sigue siendo un anarquista en su cabeza y de que está rescatando a la anarquía desde el proyecto liberal la podemos entender en lo siguiente lo primero es que Hayek tiene una desconfianza en lo que él mismo clasifica como el constructivismo bueno eso es eso es una historia más vieja esa noción de constructivismo viene de muy atrás y es una idea que está en la tradición de la escuela austriaca de economía que viene desde finales del siglo XIX principios del siglo XX con Karl Menger y todos sus discípulos de ahí en adelante de los que reconocemos muchos hoy en día Hayek obviamente el principal pero Von Mises otro de los grandes pensadores de esa línea y esa idea de la desconfianza en el constructivismo es básicamente la idea de la desconfianza en la posibilidad de construir instituciones ideadas por la razón humana de manera deliberada esa frase un poco truculenta básicamente yo la explicaría intuitivamente de la siguiente manera es la idea de que uno es capaz a través de una mirada de la sociedad de la comprensión de la sociedad de definir las reglas del juego las instituciones las políticas públicas que pueden mejorar esta sociedad entonces la primera cosa con la que uno se encuentra obviamente en Hayek es con esa desconfianza de la posibilidad del constructivismo es algo que denuncia Hayek permanentemente de la manera más radical posible yo diría dentro de la escuela usted aquí dentro del liberalismo contemporáneo con la idea de lo voy a resumir en una frase muy simple probablemente simplificadora y Hayek obviamente se escaparía de esa clasificación y siempre diría no, no usted me está mal interpretando y es la idea de que el constructivismo es la pretensión de que la acción humana deliberada puede ser mejor que la acción humana espontánea o más bien el orden espontáneo que se crea a través de la acción humana y básicamente la idea de Hayek es que a pesar de que lo que tenemos puede no ser perfecto y es perfectible siempre del resultado de ese orden espontáneo pueda no ser perfecto nunca es perfectible por la acción humana deliberada nunca podemos hacer mejor que y yo diría más extremo cuando uno lee a Hayek siempre haremos peor siempre cualquier institución creada por el pensamiento humano será peor y entonces volvamos a Vargas Llosa un pensador que está buscando en el liberalismo una nueva forma de sustentar su acción deliberada de construir instituciones de transformar las instituciones actuales de ser presidente de una república y hacer políticas públicas se encuentra con un pensador que lo que le dice es el orden espontáneo siempre será mejor y cualquier acción deliberada de la acción cualquier acción humana deliberada sobre las instituciones y la política es perjudicial y esto me lleva a un segundo elemento y es la desconfianza en la ingeniería social en el conocimiento experto y entonces aquí viene ese segundo escape de Hayek que voy a ampliar un poquito más adelante y el segundo escape de Hayek es escaparse de la clasificación de su pensamiento como el pensamiento de un economista o más bien escaparse de ser etiquetado como un economista ese segundo escape de Hayek el primero es el de la anarquía el segundo es el escape de la economía es un escape básicamente digamos como un corolario del anterior que lo que dice es la economía o los economistas en ese rol de ser los expertos de ser los consejeros del príncipe han pecado de manera profunda contra el liberalismo y ese pecado es la construcción a partir de una pretensión liberal de una ingeniería social que no que es contraria a la noción de libertad individual que Hayek quiere profesar y quiere reconocer en el liberalismo por lo tanto ese rol del experto del economista es un rol antiliberal y esa idea es muy poderosa y otra vez ¿qué hace Vargas Llosa con un personaje que le está diciendo maravilloso el liberalismo pero si usted quiere hacer políticas económicas liberales también cae en es víctima de mis dardos de mi crítica a los economistas y ahorita ampliaré eso un poquito refiriéndome a una relación entre Hayek y otro personaje muy importante en el liberalismo contemporáneo economista el otro elemento que es digamos esencial en esta posición liberal anarcoliberal de Hayek y que identifica muy bien Vargas Llosa es la idea de que ser un liberal es desconfiar de la promesa en mundos mejores en mundos mejores otra vez es una especie de corolario pero mucho más fuerte porque básicamente lo que nos está diciendo en esa desconfianza de la promesa de mundos mejores es que ninguno ni socialista ni neoliberal como vamos a llamar ahorita a los economistas de los que se quiere distanciar Hayek como los llama el mismo el mismo Hayek ni economista perdón ni socialista ni neoliberal de los años setentas ochentas pueden prometer un mundo mejor es decir nos deja en una forma y yo siento digamos como lo sentía yo en mis lecturas de Hayek siento a Vargas Llosa en esa sensación del nihilismo en el que nos deja Hayek sobre la sociedad ¿qué hacemos entonces? es una desconfianza en el orden en el progreso en los mundos mejores y sin embargo viene el otro elemento que es como la salida el escape y la esperanza que le da Hayek a Vargas Llosa y que es difícil construir también sobre ella desde mi punto de vista pero Vargas Llosa siente que ahí si hay una esperanza de la que aferrarse que es la confianza en el progreso espontáneo es decir que este orden espontáneo no solo es un orden que se va formando a partir de individuos que buscan su propio interés y que cada uno buscando su propio interés construyen colectivamente sin hacerlo de manera deliberada sin que sea el designio de colectivo ni individual construyen las instituciones necesarias para que este mundo progrese y ese progreso del orden espontáneo lo va a llevar a uno a interesarse a un pedazo que es como la filosofía de la historia de Hayek que mencionaré al final entonces ahí empieza a haber un punto de esperanza pero esa filosofía de la historia es una filosofía de la historia muy peculiar en Hayek porque es una filosofía de la historia que uno podría a primera vista y como obviamente se transluce también en Vargas Llosa lleváramos a clasificar a Hayek como una especie de conservador ese personaje que nos está diciendo no hagan nada no toquen nada no transformen las instituciones ellas se transforman solas lo que está designado o construido por el orden espontáneo está bien y por lo tanto pues es la idea de un orden espontáneo que progresa que genera progreso social que genera progreso fundamentalmente material y último para entender todo eso quiero ir al final ya para cerrar la idea lanzar una más como una pregunta o una interpretación o una discusión un poco más bien provocadora sobre un elemento que está en Hayek que está ahí en Vargas Llosa pero que es difícil de probablemente Vargas Llosa no lo entiende del todo y se le dificulta exponerlo que es esta idea de lo que es Hayek al final de su vida que es prácticamente un teólogo de las neurociencias curiosamente más allá de la economía comportamental más allá de la psicología intenta hacer teorías de las neurociencias porque su aproximación al mundo su razón la razón que explica por qué él desconfía del constructivismo por qué cree en el orden espontáneo es precisamente porque para él lo que tenemos que tener yo diría como científicos sociales es una contemplación yo diría que Hayek invita a la contemplación de la sociedad no a la acción no a la transformación sino a la contemplación y qué es la contemplación de la sociedad es la contemplación es la contemplación de la sociedad como un orden espontáneo que se da por la interacción entre individuos que tienen cada uno una forma de conocimiento disperso y ese conocimiento disperso lo que lleva es a un orden espontáneo de un conocimiento colectivo más poderoso que el conocimiento disperso en cada uno de los individuos entonces esas nociones neurológicas y el conocimiento va a ser una obsesión para Hayek y lo que voy a hacer entonces es simplemente desarrollar muy rápidamente cada uno de esos puntos de la siguiente manera lo primero en qué me fundamento para decir que Hayek se escapa ya dijimos cómo se escapa del anarquismo para él el anarquismo es una invitación al desorden social perdón me faltó decir esa frase es una invitación al desorden social es una invitación a la destrucción de las instituciones y eso es contrario a la idea de Hayek para Hayek las instituciones no deben ser destruidas las instituciones son perfectibles pero no es la acción humana deliberada creada por un pensamiento y una internacional socialista la que debe transformar esas instituciones sino que esa transformación debe ser natural y debe ser espontánea con respecto a la primera clase a la segunda clasificación que es Hayek como economista Hayek tiene una historia de vida que es un economista al inicio formado en economía política en la Universidad de Viena ocupa la cátedra de economía política luego migra a Inglaterra ayudado por Keynes para ser refugiado en universidades en Inglaterra en L.C. en particular y que lo lleva entonces a entrar en un debate con los economistas pero muy rápidamente Hayek se va a escapar del debate con los economistas y ya para los años 70 Hayek tiene una posición muy crítica una posición muy crítica incluso de los economistas que lo podríamos pensar más cercanos a él en particular por ejemplo de Milton Friedman y esta es una entrevista muy interesante que me encontré en un artículo de unos autores que exploraron las visitas tanto de Friedman como de Hayek a Chile y su relación con Pinochet que es muy interesante y muestran un poco una posición diferente a lo que tradicionalmente se les adjudica esa relación de Hayek de Friedman y estos pensadores economistas liberales con Pinochet no voy a entrar en ese detalle pero en esa entrevista que ellos citan que se le hizo en el Mercurio en el momento de la visita a Hayek en los años 80 en el año 81 a Chile uno encuentra que Hayek lo primero que dice es que él no es neoliberal y él dice que con Popper están de acuerdo en casi todos los respectos el problema es que no somos neoliberales quienes así se definen no son liberales son socialistas mire a donde tira Friedman de manera provocadora pero es Friedman es un socialista ¿por qué? porque Friedman como los economistas y los expertos economistas liberales o más sociodemócratas o incluso más de izquierda tienen una convicción en la que Hayek no cree que es que las instituciones podemos cambiarlas como queremos es un error dice Hayek es falso en este sentido Milton Friedman es más constructivista que yo entonces la crítica al economista es esa pretensión de ser un experto de ser un ingeniero social incluso si es liberal incluso si su si su predicamento como economista como el de Friedman es no toque no haga es un barco central conservador poco déficit fiscal cero intervención del Estado por ejemplo muy poca intervención del Estado cero impuestos lo que quiera que sea incluso esos predicamentos pueden caer en ese aspecto constructivista y socialista es duro entonces leer a Hayek y identificarse y saber dónde posicionar el segundo elemento que quería señalar es entonces bueno y entonces cómo cambia y cómo progresa la sociedad cuál es cuál es la idea de progreso y yo diría que esto está asociado a una especie de filosofía social filosofía perdón de la historia de Hayek y la filosofía de la historia de Hayek la voy a resumir de una manera un poco brutal y es lo que yo llamaría una especie de darwinismo institucional es esa pretensión de que las instituciones ojo como lo dice Hayek de mejor calidad van siendo van reemplazando las instituciones de mala calidad hay una especie de evolucionismo que va destruyendo las formas sociales y las instituciones sociales y son reemplazadas por instituciones mejores que ellas ahí cuando uno lee a Hayek en esa historia de las instituciones uno nota muy bien una defensa por ejemplo del imperialismo una defensa de cómo instituciones que son impuestas o traídas o como queramos o adoptadas que vienen de sociedades desarrolladas de países desarrollados no sé el imperialismo inglés van transformando y van sustituyendo instituciones inferiores en su capacidad evolutiva y si hay una institución superior a todas y que se impuso por la fuerza de esa capacidad darwiniana de evolución y de resistencia a todo y de capacidad de adaptación es el mercado por eso aquí la tortuga de Galápagos que es en realidad un modelo del mercado de oferta y demanda esa tortuga de Galápagos lo que nos está diciendo es para Hayek ese mercado centenario bicentenario tricentenario no sé cuántos años tiene ha demostrado ser la institución más capaz de sobrevivir y por lo tanto superior a las demás en la asignación de recursos y esas instituciones esas superioridades a esas instituciones a lo que nos conducen es un progreso material como dice aquí en otras palabras gracias a la aparición del comercio de los contratos de la legalidad de la comunicación y el diálogo del hombre se fue el hombre se fue desbarbarizando desapareciendo la fiera que lo habitaba como en Darwin y reemplazándola por el ciudadano respetuoso y solidario de los otros iguales o distintos reemplazándola por el filósofo liberal muy bien esa es entonces la idea una visión del mundo como esa es una visión que nos llevaría a clasificar a un pensador como un pensador conservador conservador en el sentido de todos los sentidos pero conservador sobre todo en el sentido político al momento en que Margaret Thatcher toma el poder en Inglaterra y Hayek en uno de sus últimos libros de filosofía política la constitución de la libertad escribe al final un capítulo que es aunque él no lo dice explícitamente y al final dice que él no está hablando del partido conservador es claramente destinado a que no lo lleven del lado de Margaret Thatcher quien lo elogiaba y quien lo invitaba y quien todo el tiempo estaba diciendo que él era su pensador de cabecera con Friedman entonces Thatcher perdón Hayek en ese intento por otra vez escaparse a cualquier clasificación escribe no soy un conservador porque no soy un conservador y básicamente ahí por lo por finalmente vemos cuál es la acción que la filosofía liberal de Hayek quiere proponer y es una acción muy básica y es la acción de ser un agitador y dice Hayek en ese texto la tarea del filósofo político solamente debe ser la de influenciar la opinión pública no la de organizar a la gente para la acción entonces esa especie de construcción desde el liberalismo de una sociedad mejor no se puede hacer llevándonos a proponer unas acciones concretas sino que es llevándonos simplemente a reflexionar de esa manera contemplativa sobre ese orden espontáneo optimista sobre ese orden espontáneo a convencernos de que dejemos así deje así vaya deje que la deje que la sociedad espontáneamente se va organizando y ese elemento va a ser crucial y quiero cerrar con una reflexión interesante a la que nos invita yo creería a pensar en Hayek y es la siguiente todos estos elementos una característica profunda del pensamiento hayekiano sobre por qué es que es tan dudoso del constructivismo y de la ingeniería social está basado en algo que yo mencioné que es esa idea de un poco basado en las neurociencias de que lo que caracteriza a las sociedades es un conocimiento disperso ese conocimiento es disperso en el sentido en que cada uno tiene un conocimiento adecuado de lo que es y ese conocimiento adecuado de lo que es cada uno y de que es su pensamiento y ese conocimiento que tiene sobre el mundo cada individuo está disperso y que el orden espontáneo de la interacción interesada basada en su propio interés de cada individuo entre ellos produce un conocimiento colectivo superior a esos conocimientos dispersos y para Hayek lo esencial de lo que es la fatal arrogancia del socialismo como lo llama él o la fatal arrogancia de cualquier forma constructivista es creer que tenemos la capacidad de cálculo superior para poder entender ese conocimiento disperso organizarlo comprenderlo y proponer una solución o una política concreta o una institución concreta basada en ese conocimiento de lo que cada individuo es y de lo que cada individuo piensa y poder entonces hacer una propuesta de política económica como lo hace Friedman con un modelo económico como lo hacen los economistas y para Hayek eso es una fatal arrogancia básicamente porque no tenemos la capacidad de comprensión de las acciones individuales pero yo diría y aquí es donde viene como el elemento final provocador que quería lanzar es que Hayek le parece que eso es desconfiable cuando está en manos del sector público cuando está en manos del Estado cuando está en manos del hombre político y la mujer política y mi pregunta sería solo para dejar la provocación es hacia dónde nos movemos con el conocimiento que ahora tiene la ciencia de datos con esa capacidad que tiene hoy Facebook Google Instagram etcétera de conocernos a nosotros de tener ese conocimiento disperso procesable a través de la ciencia de datos pero no sólo a través de la ciencia de datos sino a través de la capacidad de influir en el pensamiento de los individuos moldeando qué es lo que cada uno puede ver y puede leer y puede interesarse en sus exploraciones en las redes sociales hasta dónde Hayek observaría eso también como una forma de constructivismo social si viene de la iniciativa privada del señor Zuckerberg y los demás es una planificación externa de nuestras vidas gracias a un ordenamiento de nuestro conocimiento pero también de nuestros sentimientos ideales dispersos cuál sería la posición de Hayek frente a esto en manos del Estado ya sabemos que la despreciaría en manos de un privado no sé y ahí dejo mi intervención para oír las preguntas muchas gracias bueno muchas gracias profesor Andrés Álvarez yo creo que ha sido de verdad muy nutrida su intervención tenemos dos preguntas en nuestro chat nos pregunta Federico Guillermo Serrano profesor de la Universidad del Norte todos los políticos entonces son socialistas para Hayek yo creo yo creo que sí y al mismo tiempo cuando habla de los políticos y hace referencia a algunos políticos en concreto se nota que hay un respeto y una admiración y yo diría una identificación más clara con unos que con otros obviamente quienes defienden el libre mercado quienes seguramente tienen una identificación mucho más clara con Thatcher y probablemente con Pinochet que con que con no sé Allende pero pero claramente para Hayek cualquier pretensión de transformación de una institución de manera deliberada al menos en esa versión extrema que él va cultivando a lo largo de su vida hasta el final parece ser bastante bastante cercano a eso a que cualquier acción política es un poco socialista siempre tiene algo de una fatal arrogancia como la llaman bien gracias profesor nos pregunta Camilo José Rodríguez estamos entrando en una era de post escasez en un mundo de recursos finitos con los avances de la inteligencia artificial y la descentralización de la manufactura con impresoras 3D a ver voy a tratar de 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 entender la pregunta porque no está fácil voy un poquito a deconstruir los términos entonces la pregunta concreta es si estamos en un mundo de post escasez yo no sé a qué se referiría pero la idea que se me viene a la cabeza es que lo que estamos entrando en una era de conciencia de los recursos finitos creo que hace rato estamos entrando en esa era lo que pasa es que más allá de la conciencia viene la acción y creo que en eso nos estamos debrando mucho pero la conciencia de que los recursos son finitos no es una era nueva es una era que existe hace tiempo pero sobre todo los recursos son finitos desde siempre entonces no es que estemos entrando en la era estamos entrando en la conciencia de esa era estoy simplemente tratando de decir eso ahora lo que creo que Camilo está tratando de empujar es a la idea de que la inteligencia artificial y de la descentralización de la manufactura con impresoras 3D nos lleva como un poco a una preocupación distinta más allá de la destrucción del planeta que claramente es una evidencia es y el agotamiento de los recursos es la idea de una transformación de un mercado laboral en el que paulatinamente muchísimas tareas van a ser reemplazadas por inteligencia artificial por robótica por formas particulares de la inteligencia artificial e incluso por máquinas que construyen objetos como las impresoras 3D entonces yo yo creería son dos cosas que me parecen no separables del todo pero son cosas distintas y esas dos cosas distintas yo creería que que si estamos entrando ahora desde el punto de vista Hayek no sé si era la pregunta no sabría para Hayek como 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 lo vería yo creería que finalmente si es el designio del orden espontáneo de cada uno buscando su propio interés como podría pensarse pues está bien Bien profesor Rocío Tafur nos dice evolución de las especies de manera libre y espontánea como fuente de cambio transformación y mejora continua sin límites gracias Rocío profesor para finalizar este espacio y nuevamente agradeciendo su intervención el maestro Vargas Llosa en el diálogo que sostuvo ayer con Posada Carbó hablaba de Frédéric von Hayek como un defensor del mercado pero no como una organización como tal sino como una actitud de vida así mismo decía decía el maestro Vargas Llosa pensaba a von Hayek como que veía defendía el mercado más como una actitud de vida y destacaba dos puntos particulares uno el mercado como una organización democrática o digamos un ejercicio democrático para la organización de la sociedad y dos y ahí lo vinculaba con Smith el tema de respetar las instituciones de acuerdo con el paso del tiempo es decir aquellas instituciones que se han mantenido en el paso del tiempo respetarlas porque la sociedad misma digamos así lo ha decidido teniendo en cuenta los embates propios de ese paso del tiempo yo creo que el COVID-19 y la pandemia nos ha puesto ese paso del tiempo cada vez más rápido nos ha puesto a vivir más rápido nos ha acercado procesos que veíamos lejanos nos los ha acercado y además de que nos lo ha acercado nos los ha puesto en la cotidianidad además los ha incorporado ¿cuál es su pensamiento o su posición ya personal frente al respeto de las instituciones conforme al paso del tiempo aun cuando éstas quizá puedan aportar o no aportar a la construcción misma con todas las circunstancias que vivimos la construcción social o la construcción de tejido social ¿qué tanto hay que dejarlas algunas instituciones incorporadas en nuestra sociedad en su pensamiento y cuál es su posición personal frente a Hayek? Bueno es una pregunta no difícil porque sea difícil la respuesta es un poco difícil la respuesta pero sobre todo porque revela mi posición frente a Hayek y eso es interesante pero bueno sobre voy a decirlo un poquito mostrando mi diferencia profunda con Hayek yo creo que yo me clasificaría reivindicaría frente a esa definición de constructivismo de Hayek ser un constructivista yo creo que la acción de las ciencias sociales y de cualquier persona que se interese en la comprensión del mundo no debe ser solamente contemplativa debe ser procurar no solo proponer sino entender las posibilidades de cambio y yo creo que la dificultad con Hayek es ese mensaje que yo creo que me parece a mí el más no sé si chocante sería una buena palabra pero el más inadecuado para lo que me definiría a mí y es esa invitación al respeto por las instituciones que la historia selecciona que yo creo que sí es una posición conservadora y por lo tanto una invitación a evitar el cambio y eso evitar el cambio es algo que a mí me parece inaceptable desde el punto de vista de la situación actual entonces yo sí creería que lo esencial para un constructivismo como el que yo profesaría es observar y entender que la sociedad y sus instituciones son perfectibles para Hayek son perfectibles pero no hay que hacer mucho para cambiarlas o hay que evitar cambiarlas hay que dejar que el curso de la historia lo cambie a través del orden espontáneo y no de la acción yo sí creería que yo prefiero un constructivismo porque tenemos afán de mejorar la condición de vida de mucha gente que está sufriendo entonces creo que en eso esa sería mi posición aquí Adolfo dejó una pregunta no sé si la quieren leer en el chat interno de los de quienes solamente porque porque me parece y la voy a dedicar dos minutos seguramente nada más a responderla porque sé que tenemos un poquito de adelanto en el tiempo Adolfo preguntaba si estaría de acuerdo con poner en práctica el free banking de las monedas virtuales entonces me dio voy a explicar la pregunta porque Hayek es muy es conocido probablemente entre los economistas por haber propuesto la desnacionalización de la moneda la idea de lo que llamaríamos un sistema de free banking que las monedas no tengan una emisión nacional y centralizada sino que haya una competencia entre monedas y lo que y lo que a lo que invitan los creadores de las monedas virtuales es a eso no hay solo que leer el paper blanco que fundó Bitcoin con el que se construye y básicamente a lo que invitan es a la idea de romper las cadenas de las monedas nacionales mi posición frente a eso es que yo creo que tarde o temprano incluso si no lo queremos esas monedas virtuales van a tener van a terminar teniendo diferentes poderes diferentes poderes de mercado pero también van a terminar siendo presas de diferentes formas de poder político no porque no necesariamente nacionales pero sí de grupos de poder y por lo tanto esa idea que a mí me parece un poco soñadora de Hayek de la posibilidad de un sistema de free banking yo creo que está destinada a desaparecer ahí sí yo diría para molestar a Hayek que una institución que ha mostrado que es evolutivamente mejor que el free banking es el banco central y me da pena con Hayek pero eso creo yo que siguiendo sus preceptos conservadores sobre las instituciones debería aceptar que los bancos centrales son superiores al free banking eso es todo Profesor Andrés Álvarez de la Universidad de los Andes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión del poder de la lectura un saludo espectacular para usted y para todo su equipo Gracias Continuamos entonces con nuestra agenda espero que la pregunta la respuesta la pregunta haya quedado resuelta para nuestro rector doctor Adolfo Meisel bien vamos entonces con el último de nuestros ponentes cerramos con brocha de oro con un exponente de la Universidad del Norte el profesor Federico Guillermo Serrano López el profesor tiene un doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid un doctorado en pensamiento español y latinoamericano con una tesis con grado cum laude tiene una maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y es filósofo también de la misma universidad al profesor Serrano le ha correspondido analizar a Karl Popper en la obra de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa ya tenemos en pantalla al profesor Serrano el profesor Federico Guillermo Serrano bienvenido profesor adelante hola hola muy buenos días están escuchando bien perfectamente profe bien bueno pues en primer lugar como mis compañeros en este panel quiero comenzar por agradecer la invitación y quiero también esta estrategia de leer un mismo libro cada semestre me parece que es indispensable hacer y ahí hay una de esas cosas de esfuerzos dirigidos que quizás cambian las instituciones hacer el esfuerzo dirigido por por ponernos a conversar sobre temas temas además digamos complejos sobre los cuales eventualmente no necesariamente estamos de acuerdo por otro lado quiero comenzar también diciendo que es una oportunidad muy interesante para mí que he aprendido mucho leyendo el libro pero además esta mañana escuchando a mis compañeros y sus exposiciones que me parece que han sido muy claras muy interesantes y muy brillantes entonces bueno voy a voy a compartir también yo una una unas diapositivas en este momento ustedes están viendo mi presentación sin embargo yo no sé si al mismo tiempo me están viendo a mí o solamente están viendo la presentación también me ven a mí lo estamos viendo a usted y también estamos viendo las diapositivas listo qué pena qué pena las preguntas tecnológicas que demuestran con mucho gusto seguridad con esta plataforma que es nueva un poco para entonces entonces bien a mí me correspondió esta esta cuestión que he titulado la crítica como motor del progreso humano el pensamiento político y social de Karl Popper entonces bueno voy a comenzar un poco como lo hace mismo Vargas de Osa presentando brevemente al personaje es Popper un personaje plenamente del siglo XX nació en 1902 murió en 1994 y bueno Vargas de Osa en realidad en ese sentido es muy muy generoso nos presenta todo ese como background histórico y cultural que me parece que es útil también un poco para invitar a los lectores y a enterarse de los lectores de qué es lo que se van a encontrar con el libro con el libro de la llamada de la tribu entonces Karl Popper crece en ese momento en el que Viena está en su apogeo está era una de las ciudades junto con París por supuesto y Londres una de las ciudades que eran centros culturales políticos y económicos del comienzo del siglo XX final del siglo XIX y comienzos del siglo XX y vive una especie de época esplendorosa a nivel cultural pero también a nivel bueno a nivel cultural incluyendo las artes pero no solo las artes sino también la filosofía y la ciencia él mismo Popper nació en el seno de una familia que se había convertido al protestantismo aunque su abuelo y bueno toda su familia antes de él había sido judía ellos habían dejado digamos de practicar la religión judía pero cuando llegó el nazismo cuando cuando fue esta situación digamos terrible de la emergencia del nazismo pues los judíos que habían renunciado a su condición judía a su religión de todos modos se los se los perseguían por su condición racial entonces Popper súbitamente que había dejado de ser judía volvió a hacerlo en virtud del ataque que recibió por parte de los nazis entonces se tuvo que exiliar se exilió en Nueva Zelanda vivió allá unos años después regresó a Europa pero no volvió a Austria y no volvió a vivir en general en Austria vivió en Inglaterra la gran mayoría de su vida y de hecho escribió la mayoría de sus obras en inglés lo cual es pues una cosa curiosa entonces bueno sencillamente aquí un par de fechas que son importantes en 1934 publica la obra que lo hace más famoso que es la lógica de la investigación científica que es un libro básicamente de filosofía de la ciencia y específicamente acerca de las condiciones lógicas del método científico de lo cual hablaremos un poquito muy rápidamente esenciales para ubicar ese pensamiento político y social de Pop y después ya en 1944 publica La miseria del historicismo y en 1945 La sociedad abierta y sus enemigos hay que recordar brevemente una cosa del contexto histórico que rodea esta publicación y es que en 1938 mientras ya Popper está en Nueva Zelanda él mismo se ha ido por esas persecuciones a los judíos en su tierra natal en 1938 el nazismo se anexiona unilateralmente por supuesto a Austria y entonces bueno esto significó obviamente una crisis terrible desde el punto de vista personal para Popper que está viviendo desde lejos como su país básicamente se está desintegrando y está siendo convertido en un bastión fascista bueno nazista entonces en medio de la angustia incluso en medio de la desesperación de la guerra escribe Popper este par de libros y eso explica en parte como el tono que tienen esos libros esa como angustia que y no solo la angustia sino la radicalidad que tiene Popper a la hora de enunciar las cosas que dice en este libro entonces lo siguiente que hay que decir es que el pensamiento de Popper que es conocido sobre todo por su filosofía de la ciencia en realidad su pensamiento social político está articulado con su pensamiento sobre las teorías científicas y por eso muy rápidamente voy a hablar de este 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 tema del progreso científico progreso que por otro lado ustedes ven la palabra progreso hablando de la ciencia es una es una palabra que nos permite hablar de un crecimiento pero curiosamente es un crecimiento que nos permitiría pensar en que nos dirigimos hacia un determinado fin y la palabra progreso en realidad es una palabra muy discutida por el mismo Popper porque no está de acuerdo con una visión historicista de ninguna de las formas de la historia de las formas culturales del hombre historicista quiere decir no está de acuerdo con ver ni en la ciencia ni en la historia humana un destino un destino regido por unas leyes inmanentes de la historia entonces él sí cree por otro lado que la ciencia ha avanzado ha avanzado significativamente y él quiere explicar ese avance significativo de la ciencia pero él dice las explicaciones que nos han dado hasta este momento sobre cómo funciona el avance de la ciencia son equivocadas esas explicaciones básicamente provienen de unos teóricos muy importantes que además lo precedieron directamente en su misma ciudad que son los neopositivistas que tuvieron su desarrollo digamos como más significativo en lo que se llama el círculo de Viena es decir la misma ciudad donde creció y se educó entonces básicamente ellos sostienen que la ciencia se da digamos las teorías científicas se dan a partir de la inducción es decir del hecho de observar la realidad y a partir de observar los hechos que están aquí o allá dispersos el científico lo que hace es que encuentra en esas observaciones unos principios comunes y esos principios comunes los enuncia en la forma de leyes y después efectivamente mira que sean leyes es decir por inducción mira miles de casos que se repiten y entonces a partir de esas leyes cuando ya él ha establecido clara y distintamente por el principio de inducción que son efectivamente leyes entonces hace aplicaciones a la realidad y predicciones en la realidad Hopper dice eso está completamente equivocado porque como ya ha mostrado uno de sus maestros que es David Hume Hume ha dicho el principio de inducción no es un principio que desde el punto de vista lógico sea válido ¿por qué? porque sencillamente el hecho de que las cosas hayan pasado de una determinada manera antes no garantiza que vayan a pasar así también posteriormente y por otro lado nosotros tenemos una muestra del universo muy pequeñita muy escasa como para decir que podemos garantizar la universalidad y necesidad de las leyes empíricas digamos para poner un ejemplo el hecho de que nosotros digamos en nuestro pequeñito sector del universo las cosas se atraen de acuerdo con su masa y si yo suelto el lápiz se cae pues eso no garantiza que en todo el universo esto suceda y en todo el pasado y en todo el futuro tenga que suceder por lo menos no sabemos en este momento por qué tendría que suceder solamente podemos describir ese comportamiento y esa descripción del comportamiento no nos garantiza no nos da ninguna garantía lógica de que eso necesariamente debe hacer así bueno entonces con esto en mente Popper dice no, no, no no, no tenemos que buscar una manera que le dé una garantía lógica a la ciencia de su funcionamiento entonces para ir a esa a esa explicación primero veamos el problema que él está tratando de resolver en relación con la filosofía de la ciencia el problema que está tratando de resolver es el que se llama el de la demarcación es decir el saber cuáles teorías pueden llamarse científicas y cuáles no son científicas ya sea porque son pseudo científicas es decir son falsamente científicas o ya sea porque están en un estado previo a la ciencia entonces él dice en realidad hay ciertas teorías que nosotros hemos adoptado que no dicen algo lo suficientemente claro lo suficientemente preciso sobre el mundo y por esa razón nosotros no podemos saber si cuando se presentan los hechos esos hechos eh efectivamente deciden acerca de la verdad o la falsedad de una esa teoría el ejemplo que tiene en la cabeza es el de dos cosas el del psicoanálisis y el del marxismo porque él tiene en mente la idea de el psicoanálisis por ejemplo que él estudió hizo un de hecho hizo la mitad digamos así de un doctorado en psicología y gracias a la psicología se desvió hacia el pensamiento digamos epistemológico pero entonces el ejemplo que les iba a dar es el siguiente un psicoanalista eventualmente sobre todo en el psicoanálisis freudiano podía llegar una persona al 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 consultorio y hablar de la relación con su madre y entonces el psicoanalista a partir de lo mucho que habla esa persona de la relación con su madre efectivamente se orienta orienta su diagnóstico hacia el edito pero podría llegar otra persona que decidiera no hablar sobre su relación con su madre y entonces el psicoanalista podría interpretar que él está evitando hablar de la relación con su madre porque esa relación con su madre es definitivamente muy importante y él entonces está reprimiendo su digamos como toda la importancia que tiene la madre en su vida entonces lo que es interesante para Popper es que ningún enunciado observacional es decir ninguna descripción de los hechos nos permite decidir si esta teoría es verdadera o falsa y entonces él dice todas aquellas teorías que no pueden ser decididas como verdaderas o falsas a partir de los hechos voy a decir que no son informativas no son informativas en cambio las que como en el caso de la teoría de Einstein respecto de la luz como una partícula y al mismo tiempo una onda él Einstein hace un experimento que precisamente pone a prueba la teoría y de la forma más radical pone a prueba la teoría con que con un enunciado observacional que de ser verdadero entonces probaría que su teoría es falsa cuando efectivamente un hecho un hecho del mundo puede mostrar que una teoría es falsa decimos que esa teoría es informativa y entonces él dice las teorías científicas para hacerlo tienen que ser eso informativas tienen que referirse a hechos en el mundo que de alguna o sea tienen que no necesariamente el tema tiene que ser un hecho del mundo pero si tiene que tiene que haber una deducción que lógica que nos permitiría establecer que si se presentara un determinado hecho en el mundo esa teoría sería falsa esa eso a lo que se llama falsacionismo y puedo poner un ejemplo muy sencillo y un poquito bobo y es el siguiente supongamos que yo digo todos los hombres son mortales esa es mi teoría mi teoría es bueno todas las personas se mueren y resulta que aparece superman y resulta que superman yo le disparo le tiro ácido y no he no he tenido la fortuna de encontrar la criptonita y entonces digo es que superman no se muere como es como me encuentro este en un cerrado observacional que me muestra que hay al menos en el universo un hombre no mortal ahora ustedes dirán no pero es que superman no es hombre bueno supongamos que fuera era hombre hay un hombre no mortal entonces efectivamente la teoría desde el punto de vista lógico sería falsa entonces la propuesta de Popper es para que se haga la ciencia la legítima ciencia se tiene que adoptar esta actitud radicalmente crítica ahora eso desde el punto de vista lógico ya desde el punto de vista práctico él dice bueno no 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 en la práctica los científicos se apegan a las teorías y lo que hacen es que formulan hipótesis ad hoc ¿qué significa hipótesis ad hoc? que matizan su hipótesis original entonces yo digo todos los hombres son mortales menos este hombre que es superman pero ¿por qué? porque ah puedo optar por dos cosas una decir que este no es un hombre entonces mantener la hipótesis original todos los hombres son mortales o decir ah bueno este es un hombre pero con unas determinadas variaciones y esas variaciones efectivamente también son informativas es decir yo podría encontrar enunciados observacionales que de ser verdaderos me mostrarían que mi teoría es falsa entonces por eso se llama falsacionismo porque se orienta sobre todo a decir ¿qué haría que mi teoría efectivamente sea puesta a prueba con la mayor radicalidad? el otro punto que él trata muy de forma muy interesante con respecto a la ciencia y que va a tener una injerencia decisiva sobre su pensamiento político es el hecho de que él no piensa que el punto de partida de la ciencia sean los hechos silvestres sino los problemas los problemas es decir por un lado los problemas que surgen al interior de las disciplinas donde hay un cierto asunto que no se ha podido lograr explicar durante mucho tiempo o los problemas de la vida cotidiana de los seres humanos que van evolucionando y la idea es que lo que hace la ciencia no es necesariamente acercarnos radicalmente a la verdad a una verdad con B mayúscula sino que la ciencia va resolviendo problemas ¿sí? ¿y cómo los resuelve? básicamente lanzando hipótesis y poniéndolas a prueba pero esas hipótesis son meras conjeturas esas hipótesis nunca son una verdad absoluta que yo pueda decir bueno esto es así y así será sino que yo tengo que someter eso a la crítica de la de la historia de la disciplina de la ciencia que siempre va a encontrar matices a esto y probablemente lo que yo ahora digo como con absoluta seguridad lo digo con seguridad solamente porque hasta el momento eso es lo mejor que puedo decir pero en el futuro seguramente van a encontrar que eso que ahora yo considero seguro de pronto es falso bueno entonces ¿cómo funciona la ciencia? básicamente funciona gracias a la crítica el valor por el cual la ciencia ha evolucionado y crecido y nos ha producido estos efectos tan maravillosos es la crítica por eso puse yo esta imagen esa imagen es nada más y nada menos que una foto de Marte las fotos de Marte que están de moda yo digo que es triste que no estén más de moda porque el hecho de que no estén más de moda lo que nos muestra es que hemos perdido la noción de lo que estamos viendo imaginen imaginen ustedes eso que estamos viendo o sea más bien caigan en la cuenta de que estamos viendo una foto de Marte de Marte donde queda Marte por Dios santo y que hizo la humanidad para poder ver una foto de Marte que condiciones de evolución del conocimiento humano han sido indispensables para que esto sucediera bueno entonces ya en el plano social Hopper pretende llevar la crítica las críticas y sobre todo el mecanismo que él tiene para explicar la ciencia a las ciencias sociales y básicamente él quiere hacer una crítica y en eso Vargas Llosa lo expone bastante claramente y de forma muy consecuente una crítica de lo que se llama el historicismo y el colectivismo o el el colectivismo ¿qué es esto del colectivismo y el historicismo? creo que vale la pena comenzar por el colectivismo para después entender el historicismo el colectivismo básicamente sostiene que las agrupaciones humanas son mayores conforman una especie de entidad superior a los individuos que la componen y en ese sentido esas instituciones humanas esas aglomeraciones humanas tienen unas leyes propias de funcionamiento que no son las mismas leyes de los individuos ¿ya? entonces las organizaciones sociales tienen leyes inmanentes y los individuos no pueden oponerse a esas leyes ni pueden alterar esas leyes sino que hay una una especie de necesidad en la historia y eso es el historicismo es decir el hecho de pensar que la historia se dirige a una especie de destino y entonces aquí están las las imágenes les traigo de los personajes que de alguna manera considera Popper en particular que son los antecedentes principales del historicismo en primer lugar Platón que al cual Platón perdón al cual Popper le critica básicamente su tendencia a creer que una persona super inteligente a saber un filósofo podía tener más claridad que los ciudadanos sobre cómo gobernarlos ¿ya? es decir a esa visión eh es que se me olvidó la palabra que es muy corriente pero que esa visión de aristocrática aristocrática del gobierno y es como creer que el sabio sabe lo que las personas no saben lo cual claramente es opuesto a lo que ahorita veíamos con Hayek ¿cierto? el punto de vista de Hayek es precisamente ningún sabio ni el economista ni el científico social ni el filósofo va a tener un conocimiento sobre los intercambios y sobre su propio interés y sobre su propio beneficio y sobre lo que le conviene mayor que los ciudadanos particulares individuales entonces Platón es además autoritario y él considera que debe mantenerse una opinión en el estado en ese sentido eso lo vincula muy rápidamente con Hegel que Hegel efectivamente piensa que los individuos son expresión de las colectividades de colectividades de pensamiento que provienen de la historia y eso en realidad bueno él da sus argumentos los tanto los filósofos como las personas del común efectivamente expresan un tipo de pensamiento que es de su época pero el pensamiento de su época es resultado de la historia luego la historia habla a través de los individuos y los individuos encarnan colectividades pero al mismo tiempo las colectividades adquieren unas dinámicas una dialéctica propia que las lleva a una determinada evolución y esa evolución es a la de que el espíritu humano es la suma de todas las formas del pensamiento humano y toda esa como contradicción mutua de todas las formas del pensamiento humano lleva a una especie de evolución y a una especie de progreso de el del pensamiento humano y la idea es que Marx finalmente piensa que ese progreso se va a dar en todas las formas del pensamiento humano pero también desde el punto de vista material y económico y él recordemoslo Marx piensa que es desde la economía desde las realidades materiales del hombre que efectivamente se produce el pensamiento y entonces efectivamente habrá un momento final en el cual la sociedad llegará a su grado mayor de autoconciencia y de automejoramiento máximo grado de progreso de la humanidad y ese máximo grado es el socialismo bueno es casi el anterior y el máximo digamos llamémosle el comunismo es decir el momento en el cual ya se ha abolido la propiedad privada y todos los seres humanos pueden compartir y colaborar en la construcción de la sociedad dice Popper básicamente que digamos se hace la pregunta explícitamente en este libro del que estamos hablando que se llama la sociedad abierta y sus enemigos dice ¿está dentro de las posibilidades de alguna ciencia social la formulación de profecías históricas de tan largo alcance? es decir ¿podemos hacer algo como lo que están haciendo Hegel y Marx y dice como respuesta a eso casi que arreglo un seguido el futuro depende de nosotros mismos y nosotros no dependemos de ninguna necesidad histórica es decir lo que él va a tratar de negar es por un lado la hipótesis colectivista según la cual el colectivo social es mayor que las partes y tienen unas leyes inmanentes y por otro lado el historicismo el hecho de que al tener sus leyes inmanentes ese colectivo social se dirige a unos estadios superiores de desarrollo que van a terminar en el comunismo porque está entre otras tan en contra digamos de las aproximaciones socialistas marxistas siendo que él mismo antes ha sido socialista pues básicamente porque él considera que todo socialismo termina produciendo autoritarismo porque termina imponiendo un modelo de verdad unificado sobre los conocimientos de los individuos a los cuales deslegitima y en realidad el conocimiento solo crece verdaderamente gracias a la crítica y para la crítica la condición fundamental de posibilidad de una crítica efectiva es la libertad de tal manera que las visiones totalitaristas Platón Hegel y Marx implican de hecho una abolición de la libertad de opinión y de crítica y por eso tienden a producir sociedades estatizadas y sociedades además que perpetúan los vicios y las injusticias bien entonces ¿cuál es la propuesta propiamente de Popper? pues un poco ya lo he dicho es la de una sociedad abierta él lo hace en este libro que ya he mencionado voy a leer la cita dice se ha tratado de demostrar que esta civilización no se ha recobrado completamente de la conmoción de su nacimiento de la transición de la sociedad tribal o cerrada con su sometimiento a las fuerzas mágicas a la sociedad abierta que pone en libertad las facultades críticas del hombre eso es lo que explica entre otras cosas el nombre del libro de Vargas Llosa ¿cierto? uno al yo al comienzo cuando vi el libro este de la llamada de la tribu pensé que la llamada de la tribu era una especie de llamado que Vargas Llosa había recibido de de su tribu y que de alguna manera esa llamada era una llamada positiva pero uno se da cuenta después de que en realidad él lo toma exactamente por este lado de Popper de que la llamada de la tribu es una llamada llamémosla regresiva una llamada contrahistórica porque básicamente implica volver a las prácticas anteriores colectivistas e historicistas sin embargo de todos modos nos permiten plantear una pregunta pues como para Vargas Llosa y es ¿por cuál es su creencia respecto de la historia? Porque pareciera que él sí tiene en mente la idea de una especie de progreso de la civilización y valdría la pena pensar saber si no está de alguna manera un poco implícita una idea historicista en la visión que podemos llamar del progreso de la humanidad de todos modos la idea de Popper es que al igual que en la ciencia la evolución de la ciencia se da gracias a la crítica en la sociedad se debe dar y esta expresión es desafortunada en relación con lo que planteaba Hayek porque precisamente ellos eran muy amigos como mencionó el profesor Andrés y pero la idea es que Popper usa la la expresión ingeniería social gradual es básicamente lo aquello a lo que diametralmente se opone Hayek pensando en una especie de diseño general de las instituciones humanas Popper también está en desacuerdo con la planeación y con el diseño estructural de las de las instituciones pero él lo que plantea es que si hay que hacer una intervención una intervención sobre las comunidades humanas pero esa 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 intervención básicamente debe hacerse gradualmente con reformas es decir debe hacerse poco a poco y a propósito de eso entonces traigo la cita sin sin embargo una vez nos damos cuenta de que no podemos traer el cielo a la tierra sino solamente mejorar las cosas un poco también vemos que sólo podemos mejorarlas poco a poco entonces a qué se enfrenta pues por eso puse en esta diapositiva detrás a Lenin y a este a este lindo cartel en el que básicamente él lo que está mostrando es las revoluciones la revolución socialista en Rusia pero también creo yo él está no obviamente no cuando lo escribió pero él pensaría que la revolución cubana y todas las modalidades de las revoluciones en realidad no es que tengan un plan para para lo que vienen después entonces que eso produce una especie de cambio dramático y violento y ese cambio dramático y violento implica una institucionalización de un estado omnicomprensivo que dice bueno lo que había antes estaba muy mal ahora vamos a hacer lo que está bien y para para que para que podamos hacer lo que está bien como ustedes todavía no entienden qué es lo que está bien ustedes lo que tienen que hacer es solamente caso ustedes tienen que obedecer esa apelación a la obediencia esa imposición es extraordinariamente dañina porque además lleva consigo la necesidad de limitar las opiniones y las críticas y entonces esa tendencia autoritarista e incluso totalitarista perjudica tanto el crecimiento de la ciencia como el mejoramiento social ¿cómo debería ser entonces el mejoramiento social? pues proponiendo políticas públicas que están siendo evaluadas científicamente ¿cómo así científicamente? pues básicamente se dice miremos cuáles son las consecuencias de la política pública y a la luz de esas consecuencias vamos ajustando por el camino y hay que proceder por ensayo y error bien yo creo que bueno con esto básicamente lo que lo que quería mostrar era cómo se articula ese pensamiento sobre la ciencia con su pensamiento social y político y creo yo esa es también la dirección en la cual lo hace Vargas Llosa bueno voy a dejar de compartir porque si no yo no me entero de las preguntas o de cosas así pero digamos que hasta aquí voy a hacer mi presentación nos ha hecho una exposición muy interesante sobre Karl Hopper abordado desde El llamado de la tribu la obra que analizamos del novel latinoamericano Mario Vargas Llosa en esta oportunidad para inaugurar el periodo de justamente el poder de la lectura en la Universidad del Norte en este año 2021 bien tenemos dos preguntas bueno un comentario y una pregunta Rocío Tafur nos dice volver a la esencia misma del ser humano para inspirar el progreso de la humanidad y bienestar de la misma gestionando cambios y mejoras graduales bien ahí está el comentario de Rocío Moisés David Narváez nos pregunta aquí Moisés nos hacía una primera pregunta profe a Popper se le cuestiona que establezca un criterio de demarcación en la ciencia es decir que tenga una suerte de tribunal para decir qué es ciencia y qué no es ciencia ¿usted qué opina? bien muchas gracias Moisés me alegra mucho saludarte nuevamente yo pienso que el mismo Popper tuvo muchos problemas con su criterio de demarcación porque básicamente el criterio de demarcación de Popper que es el de la falsación históricamente le dijeron personajes como Thomas Kuhn eso sencillamente no funciona así cuando los científicos hacen un experimento y no les funciona lo que hacen es que se apegan extraordinariamente a la teoría ahora Popper es consciente de que eso es así y curiosamente él dice es incluso necesario que los científicos se apeguen acríticamente a la teoría y traten de defenderla porque precisamente eso permite que ese proyecto de investigación avance significativamente sin embargo entonces le dijeron ah bueno entonces cierto grado de dogmatismo es indispensable dice Popper más adelante digamos cuando recibió estas críticas entonces le dicen si un cierto grado de dogmatismo es indispensable ¿en qué quedó su idea de que el progreso científico básicamente obedecía a el respeto a la crítica a la crítica ¿sí? a la falsación y esto entonces yo creo que en principio es valioso en Popper sobre todo el hecho de considerar que debe haber una actitud crítica en la ciencia y que además los científicos no solamente deben ser expertos en decir sino sobre todo en escuchar y en escuchar no solamente desde un punto de vista digamos digamos llamémoslo un punto de vista complaciente con los demás como decir bueno voy a hacerme el que escucho sino que deben intentar seriamente asumir las críticas que se les da entonces esa actitud efectivamente la considero valiosa no solamente para la ciencia sino sobre todo para el pensamiento social ¿cierto? para la actitud que las personas en general pero los intelectuales en particular que tienden a pontificar y a tratar de situarse en una especie de posición de privilegio entonces esos esos intelectuales tienden a ser malos escuchando o tendemos si me pudiera yo colocar no sé en esa entre comillas en un conjunto de los intelectuales pero entonces en ese sentido considero que la visión de Popper es fundamental y que además reconoce digamos que la propia actitud de Popper reconoció las debilidades de su criterio de demarcación que en últimas le permitieron decir quizás esto solamente me funcione desde el punto de vista solamente lógico desde el punto de vista de las prácticas hay que escuchar qué es lo que la gente hace y eso es lo que hacen pues los personajes que vienen después Thomas Kuhn Imran Akatos e incluso bueno los anarquistas Valeraven no sé si te contesté entonces en últimas digo es que sencillamente es un criterio de demarcación muy cuestionable es muy difícil de llevar a la práctica pero que desde el punto de vista lógico efectivamente sirve para decir bueno si usted encuentra la proposición particular afirmativa perdón particular negativa que le contradiza la universal afirmativa usted tiene que poner en duda su teoría y además usted tiene que contrastar en últimas tiene que contrastarse con con el mundo y digamos que la presencia del mundo también considero que es fundamental para es decir él no es meramente un subjetivista sino que precisamente está tratando de encontrar un grado de objetivismo que no sea pernicioso no sea tampoco la ilusión en la que caían los positivistas pero bueno bien no Moisés también hace otra pregunta pregunta comentario para ir cerrando dice existe el supuesto popperiano de que cada nueva teoría científica por su grado de simplicidad predicción coherencia etcétera nos acercaría más a la verdad del mundo pasando por alto el hecho de que la verdadera descripción del mundo es una presunción resguardada de los mismos valores epistémicos propuestos a priori y que la verdad no está más allá de nuestras presunciones ahí hablabas también de que hace un momento Federico profesor de acuerdo de acuerdo con Moisés o sea la verdad con B mayúscula no sabemos a qué distancia estamos sencillamente no sabemos solo sabemos tiene sentido yo sigo a Rorty más que a Popper solamente tenemos problemas y podemos decir bueno hasta el momento podemos solucionar mejor estos problemas es decir antes la gente se moría de viruela y resulta que ahora tenemos la vacuna contra la viruela indiscutiblemente pudimos resolver un problema ahora sabemos más sobre la verdad verdadera acerca de la naturaleza profunda del cuerpo humano pues hemos resuelto cada vez más problemas pero en realidad no sabemos no sabemos sencillamente responder a la pregunta por qué nosotros sabemos que las cosas se caen de acuerdo con su masa pero no sabemos por qué vamos a saber alguna vez por qué más que no o sea cómo podríamos acceder a eso quizás no necesitamos la verdad es suficiente con sobrevivir por un lado y por otro lado vivir la vida que vale la pena ser vivida y para eso necesitamos la ciencia social necesitamos no la ciencia social para que nos dirija sino para que nos ayude a comprendernos un poco más porque lo que necesitamos indiscutiblemente y en eso estoy de acuerdo completamente con el pensamiento liberal y con Popper necesitamos coordinarnos y lo que pasa es que el capitalismo nos ha ofrecido hasta el momento la mejor digamos la mejor la que actualmente conocemos como mejor manera de coordinar nuestros esfuerzos para que aumente digamos la distancia frente al sufrimiento humano entonces ¿cuál es la propuesta aquí ahora sí de Popper? no la de vamos a alcanzar la felicidad la felicidad un utilitarismo positivo digamos en el que una mente nos dice cuál es la idea de felicidad que todos debemos seguir sino que él dice yo el utilitarismo en el que creo es un utilitarismo negativo donde hacemos todo lo que podamos por alejarnos un poquito cada vez del sufrimiento pero nunca vamos a llegar ni a la verdad con B mayúscula ni a la felicidad con B mayúscula de acuerdo de acuerdo profesor Serrano un último comentario para cerrar de mi parte ayer el maestro Vargas yo estoy hablando justamente de esa palabra que usted va tomando en cuenta como punto de partida esa palabra que usted decía el hecho de saber y poder coordinarnos como sociedad y también tomando lo que usted mencionaba de que digamos algunos expertos se pontificaba el conocimiento y no nos escuchábamos todos como sociedad el maestro el maestro Vargas yosa hacía una crítica crítica constructiva pero crítica al fin y al cabo a los jóvenes y su incursión en la política porque decía que los los limpios deben ir a limpiar decía decía un poco el maestro Vargas yosa y decía que justamente los jóvenes que hoy se vienen formando con una alta calidad que vienen pensando creando ideando generando nuevas ideas están alejándose cada vez más de la política teniendo en cuenta que lo toman como un escenario corrupto como un escenario que no me pertenece un escenario donde no me encuentro donde no me identifico donde no me hallo y donde no hallo también el conocimiento que estoy creando y que lo encuentro pontificado y lo encuentro en unas esferas mucho más altas de esta terrenalidad por llamarlo de alguna manera que ofrece la política y justamente el maestro hace una crítica constructiva y un llamado a los jóvenes de que lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario es decir tratar de coordinarnos en esas nuevas ideas pero que nos beneficien a todos como sociedad ¿alguna sensación frente a esa crítica profesor teniendo en cuenta que bueno usted está en contacto constante con jóvenes? Sí yo en ese sentido estoy de acuerdo con Vargas Llosa me parece que él mismo necesita darle más crédito y entender a veces un poquito mejor a sus contradictores pero su actitud siempre ha sido la de escuchar solamente que escucha pero pareciera en algunos casos que no se toma en serio o suficientemente en serio a sus contradictores es la impresión es la impresión a mí que me da a mí pero pero efectivamente pienso que es indispensable que los jóvenes vuelvan a creer en la política pero para eso es necesario que los mismos intelectuales encuentren las razones las razones por las cuales efectivamente hay que tener fe en ella que es lo que dice Vargas Llosa pero también que sepan reconocer las auténticas razones por las cuales esos mismos jóvenes están tan desilusionados y estamos como tan nihilistas porque precisamente con posturas como las que nosotros hemos discutido aquí lo que se ve es que difícilmente nosotros los seres humanos gobernamos el capitalismo la pregunta que tenemos y el miedo que tenemos solo tengo es si el capitalismo nos está gobernando creo que es así que nuestros esfuerzos actuales nuestro miedo por ejemplo actual con el cambio climático se debe a nuestra impotencia entonces efectivamente hay que usar todas las fuerzas intelectuales humanas para decir bueno el capitalismo nos ayuda a coordinarnos pero nos está matando nos está matando ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? probablemente mantener el capitalismo pero ¿qué podemos hacer con esto? nos vamos a convertir vamos a asumir esa crítica de Hayek y entonces vamos a decir no, no, no no hagamos nada dejemos que esto funcione solo pues pues depende digo yo de en qué en qué lugar esté uno ¿no? si uno está en la posición digamos muy cómoda y muy buena en la que nosotros estamos realmente porque somos profesores universitarios porque somos personas que comen todos los días pues bueno digamos más o menos funciona el capitalismo incluso muy bien porque tenemos trabajo pero y el que está mal le tenemos que decir ah no, 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 no usted siga mal porque es que esto esto no funcionó bien para usted pero no se preocupe porque funciona más bien para la mayoría ¿qué vamos a hacer? ¿y qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿y qué vamos a hacer con esos problemas estructurales respecto de los cuales el mercado no da la solución? yo creo que Vargas Llosa es consciente de que el mercado no da la solución pero él tampoco la da y no se no se no se mete digo yo a fondo con con el problema que se le plantea al liberalismo y es bueno ¿y ustedes qué van a hacer? llevan haciéndolo llevan haciendo lo suyo buen tiempo y la cosa ha funcionado en cierto sentido pero y en las partes donde no ha funcionado y donde se ha torturado digamos se ha triturado el interés de las personas ¿qué pasa con eso? yo creo que hay como mucho que pensar ahora yo no soy economista y seguramente los economistas me van a decir hazle me dice a usted ¿qué está diciendo? pero esa es mi postura me parece también es importante pues decir muchas gracias profesor Federico Serrano López que nos ha acompañado para analizar a Karl Popper desde la obra El llamado de la tribu del novel latinoamericano Mario Vargas Llosa muchísimas gracias profe quedamos con esa pregunta ¿qué vamos a hacer? allí solamente una cosita y es que pena que te interrumpa muchas gracias por las preguntas que no alcancé a contestar solamente hasta ahora estoy medio medio pudiendo verlas muchas gracias por esas preguntas voy a mirarlas por aparte y después trataré de hacer algún comentario y gracias nuevamente por la invitación claro que sí profe las puede contestar ahí mismo en el chat desde la página de YouTube allí puede consignar sus comentarios para ir contestándolas y quiero darle entonces la palabra a nuestro rector Adolfo Meys el que nos tiene una invitación muy especial bueno muchas gracias a los conferencistas del día de hoy a la profesora Jimena Otado al profesor Pedro Pablo Cerna Andrés Álvarez y a Guillermo Serrano por sus magníficas presentaciones creo que este es el espíritu de de el libro que se está comentando el diálogo la discusión de diferentes perspectivas y y quiero cerrar invitándolos para que el día 13 de abril de 9 a 12 nos acompañen también por el canal YouTube de la universidad donde vamos a hablar de los tres otros autores contenidos en este magnífico libro vamos a hablar de Jean-François Rebell y la presentación la va a hacer el director de la fundación Gabo Jaime Avello Banfi de Isaías Berlín y la presentación la va a hacer el profesor de AFIT Jorge Giraldo y vamos a hablar de Raimond y esa presentación la estaré haciendo yo entonces Lucía sin más muchísimas gracias y bueno es hora ya de almuerzo así que saludos a todos sí señor muchas gracias agendados entonces para el 13 de abril para seguir analizando esta obra con la que inauguramos este 2021 en el poder de la lectura El llamado de la tribu escrita por nuestro nobel latinoamericano Mario Vargas Llosa un abrazo muy especial para todas las personas que se conectaron que estuvieron con nosotros durante esta jornada tan nutrida de diálogo de reflexión de debate de preguntas de participación y también a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales soy Lucía Bendaño Gelbes y fue un placer haberlos acompañado un abrazo chao chao los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal